Señor Perea, detrás de su propuesta queda encubierta una fijación de los precios de los alquileres de las viviendas por parte del Estado español, que atenta libremente con el libre mercado y, por otro lado, encubre sus anheladas expropiaciones tantas veces aclamadas por Podemos y así como por sus admirados dictadores bolivarianos. Recordemos el episodio del expropio ese de Hugo Chávez. En definitiva, regulación de precios por parte del Estado y nacionalización de bienes, lo que se llama intervencionismo económico, eso es comunismo puro y duro. Mire usted, una política de regulación de precios ahuyenta a inversores, a los empresarios y a cualquier iniciativa de promover viviendas. Recuerde que el sector inmobiliario es un motor económico de este país. Se trata de buscar soluciones atractivas para los ciudadanos, pero también para los empresarios. Aboga Podemos por fomentar el alquiler de la vivienda a precios limitados, sin caer en cuenta de que eso puede ser una solución solamente a corto plazo, que acabaría provocando un enorme problema social a largo plazo. Y paso a explicárselo. Las pensiones en España están en una de las peores situaciones del mundo para llegar a ser sostenibles. En España, afortunadamente, tenemos una alta esperanza de vida. Nuestros mayores cada vez viven más años, pero además se le suma de que cada vez nacen menos personas, es decir, cada mes hay menos cotizantes. El resultado se traduce en que cada vez hay menos población activa, con menos aportaciones para pagar nuestros jubilados y que, al vivir más tiempo, cobran además una pensión de jubilación durante más años. En consecuencia, en el futuro, irremediablemente, con las pensiones, nos encontraremos unas pensiones mucho más bajas. Imagínese un pensionista dentro, en un futuro, tener que pagar el alquiler de una vivienda de por vida con una pensión ínfima. No le va a dar ni para comprar pipas. El alquiler, como le digo, solo resuelve el problema de alojamiento, pero a corto plazo. No puede ser la solución al problema de la vivienda. Debemos ser previsores, pensar en el futuro y promover una política de vivienda con alturas de mira, una política de vivienda que sea sostenible y que permita a los ciudadanos poder comprar y poder pagarla en tiempo y forma su vivienda, para que cuando estas personas se jubilen no tengan que seguir pagando un alquiler de por vida, lo cual le resultaría un lastre. Dicho todo esto, entendemos que la solución pasa por promover un plan de acceso a la vivienda mediante su compra, restableciendo las ayudas estatales directas a las entradas que eliminó el Gobierno del PSOE cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, y así como una reducción de los impuestos que graban las compras de las viviendas. Centrándonos en nuestro pueblo, que es lo que nos atañe. ¿Sabe, señor Perea, cuando dejaron de poder comprar viviendas nuestros jóvenes, los efijanos? Pues eso lo voy a decir yo, cuando desaparecieron las ayudas estatales directas a la entrada y cuando se subieron los impuestos. Fue desaparecer las ayudas y subir los impuestos y los jóvenes dejaron de comprar viviendas. Y le voy a poner un ejemplo verídico. Tenemos en Éfija una fantástica promoción de 37 viviendas protegidas que ha promovido BIMPICA, que es una fundación de la Iglesia sin ánimo de lucro, para que después diga que la Iglesia no hace cosas. Pues fíjese usted que estas viviendas, teniendo un precio regulado por la Administración y habiendo acudido al registro público de demandante que usted ha citado, quedan muchas viviendas por vender. Y el motivo no es otro, que es que no tienen esas ayudas directas a las entradas, porque han desaparecido. Necesitan un empujón económico para poder hacer frente al precio, a las entradas de estas viviendas, que tienen un precio regulado. Es más, si le preguntamos a cualquiera de estas personas si prefieren poder comprar una de estas viviendas o poder alquilarlas, le puedo garantizar que el cien por cien quiere poder comprarlas. Debe ir finalizando. Vale. Los impuestos altísimos. IVA 10% más 1,5% de actos jurídicos documentados. Comprar una vivienda de 100.000 euros en España conlleva pagar 11.500 euros de impuestos. Pero estos son impuestos directos. Una vivienda, además, lleva unos impuestos indirectos que en el total del montante del precio puede equivaler a un 30%. Un 30% del precio conlleva entre impuestos directos e indirectos. Es aquí el problema de la vivienda en España. Seamos serios. Si podemos… Dice que la vivienda es un bien de primerísima necesidad, lo lógico es que promueva una política de impuestos extraordinariamente reducidos. Pidámosle al Gobierno de España que baje los impuestos y que restablezca las ayudas. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Alamá, por el Grupo Socialista, tiene usted la palabra. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Yo me voy a centrar en la moción. No voy a hablar ni de Bolivia ni de… Yo me voy a centrar en la moción y en todo el argumento que vamos a presentar desde este grupo. El problema de la vivienda es un problema muy complicado y muy complejo. Además, hay muchos agentes implicados alrededor de esa problemática. Sabemos que hay que garantizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional. Además, se acordó así también en la Carta Social Europea por una vivienda digna. Esta crisis ha agravado aún más el problema de vivienda en España, por lo que la solución debe ser a corto plazo. Que sea a corto plazo no significa que se adopten acuerdos a la ligera, sino todo lo contrario, que sean acuerdos bien atados, consensuados y sin cabos sueltos. Sabemos que ya hay un borrador de la ley de vivienda, un borrador que verá la luz pronto, una ley necesaria y demandada, que requerirá de un consenso. La mejor manera para que algo funcione es intentar, por lo menos, intentar el consenso. Estamos seguros de que esta ley adoptará medidas esenciales atendiendo siempre a las personas en extrema vulnerabilidad. Tenemos ejemplos de grandes leyes sociales que se aprobaron con un presidente socialista. En el mandato 2004-2008, por ejemplo, se aprobaron grandes leyes sociales como son la ley del matrimonio homosexual, el divorcio exprés, la violencia machista, la ley de la dependencia, la ley de igualdad y la ley de memoria histórica, entre otras. Son leyes que han creado precedentes y que han sido pensadas siempre con carácter social. Recordamos también que hay una ley de reducción del IVA, señor Peña, no está al 10%. Se bajó al 4, no, no, se bajó al 4 las viviendas de VPO y de promoción pública, régimen especial y promoción pública. Esas están al 4. Además, se bajó en el mandato 2008-2011, o sea, también con un presidente socialista. Por lo tanto, estamos seguros de que esta ley de viviendas, que aún está en el horno, que aún se está cociendo, cumplirá las expectativas y será siempre en beneficio de los más vulnerables. En sus acuerdos, señor Perea, nos habla de que este ayuntamiento se adhiera a la iniciativa de vivienda digna. Hay un manifiesto que lo avalan 50 entidades. Este acuerdo, este manifiesto, contempla la petición de ocho grandes líneas que garantizan el derecho a una vivienda digna. Entendemos que se estarán estudiando por parte de la Administración competente y que se incluirán, siempre que no vulneren derechos de personas físicas. En su segundo acuerdo, pide también el reconocimiento del derecho a una vivienda por parte de las Administraciones. Sabemos que, como ya he dicho con anterioridad, por parte del Ministerio se está elaborando ya un borrador de vivienda. Además, está la Ley 1 barra 2010, de 8 de marzo, que regula el derecho a la vivienda en Andalucía. Por lo que entendemos que, a nivel administrativo, se entiende la vivienda como un derecho institucional y de un marcado carácter social. En su parte 3, habla de la creación de un parque público y de viviendas. Esta ley andaluza, la Ley 1 barra 2010, es la que promueve las condiciones necesarias y, además, establece las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda y, además, regula la utilización del suelo. Por eso, le vamos a pedir que, en su exposición 3, en su acuerdo 3, que nos pide que, ante la falta de un parque público, se fomente el alquiler social y, además, se usen fondos europeos para la recuperación de la compra de vivienda, se añada al final por parte de la Administración competente, que es la Junta de Andalucía. Cuando lleguen estos fondos europeos, se trasladarán a las comunidades autónomas y será la Junta de Andalucía la que acuerde en qué se llevará a cabo estas medidas. Si ya lo tenemos incluido, podemos dirigir nosotros nuestras peticiones. En su parte 3 habla, como digo, de este parque público y, además, le añadimos esa línea por parte de la Administración competente. Igualmente, en su punto número 4, vamos a ver qué está por aquí, eso es, pide que planteemos un objetivo y un calendario de actuación por parte de este ayuntamiento. Nosotros, como ayuntamiento, podemos ofrecer herramientas y respuestas o propuestas que garanticen el derecho a la vivienda. Ejemplo, tenemos uno muy reciente, este ayuntamiento, mejor dicho, este equipo, con el apoyo de muchos grupos, hemos trabajado intensamente para recuperar las viviendas sociales de la calle Villarreal y estamos trabajando para recuperar también las viviendas de la calle Estatuto de Autonomía y garantizar a estos vecinos el poder mantener una vivienda digna y, además, que no hayan fondos buitres que se lleven esas viviendas. Eso lo está haciendo este equipo de Gobierno, está trabajando y esas son las herramientas y las propuestas que podemos ofrecer en materia de, en este caso, estabilizar la necesidad de estos vecinos ante la inminente demanda que tienen por parte de esta empresa de expropiarles estas viviendas. Para eso estamos, para trabajar en garantizar esas viviendas a estos vecinos. Además, te dice la ley de Andaluza, te dice que la pieza fundamental de la política municipal en materia de vivienda es el cumplimiento de gestionar el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida. Esa es nuestra función municipal y esa es la que estamos llevando a cabo nosotros con la oficina de vivienda, entre muchas de ellas. Pero eso es lo que te dice, en este caso, en el título número cuatro de la ley 1 barra 2010 del 8 de marzo. En su acuerdo cinco pide hacer el traslado a las administraciones competentes, por lo tanto, eso no hay ningún tipo de problema porque debe de ser así, para que lleguen nuestros acuerdos y sepan lo que nosotros pedimos. Es cierto que hay que actuar rápido, que nuestro voto será a favor, sabiendo que ya hay un borrador, que además es una ley muy deseada, muy necesaria y, sobre todo, que tendrá un marcado carácter social, que es lo que nos preocupa, señor portavoz de voz, a los gobiernos de izquierda, que les gusta mucho eso de izquierda y derecha, pues eso es lo que nos preocupa a los gobiernos de izquierda, que tengan un marcado carácter social. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Perea para cerrar. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como lo importante de la moción es al final protegerse derecho, principalmente por lo mal que lo está pasando muchísima gente y por el drama, lo primero que quiero hacer es agradecer a grupos como el Partido Socialista, Esquerda Unida, haber tenido esa comprensión, esa gana de incluso dialogar, incluso, ¿por qué no?, discernir de algunos de los puntos de acuerdo, como lo ha dicho la portavoz, en este caso del Grupo Socialista, y de cosas que hay que regular. Ahora, Vox, PP, Ciudadanos, Íñigo Suna, Moisés Bermudo, Ángel Peña… No se puede ser más ridículo de sacar una propuesta hablando del drama, de la vivienda y hablar de los de Disturbio en Cataluña y hablar de lo que haya hecho el rapero. O sea, es que… O sea, de locos. O sea, es que… Es decir, me río de vosotros. O sea, es que le está diciendo a la ciudadanía, le está tomando el pelo. Es que estamos hablando de un problema de vivienda y ha hablado de Disturbio en Cataluña. ¿Se da cuenta usted, señor Ángel Peña, de lo ridículo que es eso? ¿Se da usted cuenta? ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted se da cuenta de que estamos hablando de un problema de vivienda y ha sacado disturbios en Cataluña? ¿Se da cuenta? ¿Usted se da cuenta, señor Íñigo Suna, de Vox, que categóricamente saca las coletillas de izquierda, derecha, bolivariano, ocupa, ocupación, todo término vacío? Explique algo, desarrolle algo de política. La política es contradicción. No se puede estar a favor del cazador y de la presa. No se puede estar a favor de los dos. Y el señor Ángel Peña, como bien le conviene también, lee los dos artículos de la Constitución, el de derecho a la vivienda digna, pero es que se olvida de que la propiedad individual y que el derecho y la competencia, en definitiva, que ganen dinero con la vivienda. Es que no se puede estar a favor de los dos. Es que usted estaría a favor de defender, con las cláusulas abusivas, a los bancos. Y al final se demostró que no. Al final se demostró que no. Que la razón la tenía la gente que estaba pagando cláusulas por encima de sus posibilidades. Porque el sistema perverso les obligaba a una pareja joven, que no tiene recursos, a meterse en una hipoteca. Y que la única vía para financiarse una vivienda digna era pedir un préstamo. Y si querías ese préstamo, tenías que entrar en esas cláusulas hipotecarias. Y usted estaría a favor de eso. Porque de cara a la gente, para conseguir votos, dice que eres social. Pero de cara a la verdad, lo que está protegiendo es el que gana dinero. Como diría su amigo, el gurú económico, ¿no? Rodrigo Rato, no es el mercado, amigo, ¿no? El que está en la cárcel, por chorizo, por sinvergüenza. Estaba, bueno, es verdad. Se ha celebrado. Estaba, estaba. Ese es su modelo. O sea, ese es su modelo. Ese es su modelo. Y es que esa es la verdad. Hablamos de casos prácticos, como ha dicho. Hablamos de Manuela con 72 años. Hoy mismo me la han encontrado. 15 años pagando una hipoteca y ahora con esta crisis no puede pagarla. Que le decimos, señor Bermuda, que se busque trabajo digno. Y si no lo tiene. Y si no lo tiene. No, es que aquí… Entonces, no hagas de… Pero, 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 pero entonces… Tranquilo, que yo he dejado… Señor Perea, espera un momento, señor Perea. Tiene que dejarlo decir su argumentación. Le lo digo claramente al señor Peña, se vuelve el mudo. Ahí el señor Íñigo Ozuna le ha interpelado y ahí está ahondando. Que yo lo que le digo es que cuando usted ha intervenido quiere que lo escuche, ¿no? Y ahora tiene… Está en posesión de la palabra el señor Perea. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí no ha insultado nadie a nadie. Yo lo que le pediría es que respetaran el turno de palabra. Y les pongo como ejemplo al señor Ozuna que le ha dicho las mismas cosas que ustedes y respete. Y cuando él interviene, suele respetar. Le pido que… Pero que no ha insultado a nadie a nadie. Bueno, no, no, yo no puedo. Señor Perea, a ver, a ver, por favor, que íbamos en un tono muy tranquilo. Yo solo les digo que respeten la intervención y cuando se sientan interpelados de manera que creen que no lo sean, pues díganlo, díganlo. No pasa nada. Señor Perea, ¿puede usted continuar? Y espero que ahora sí le dejen continuar. Es que yo no llegue a insultar. Es que la gente tiene la piel muy fina cuando le conviene. He dicho que me resulta ridículo utilizar un argumento. Y eso no es insultar a nadie. Me resulta ridículo. Y utilizar un argumento para decir ciertas cosas me resulta también que es reírse de la gente. Eso no es insultar a nadie. Eso no es insultar a nadie. Si en vez de utilizar su tiempo, señor Bermudo, en utilizar categóricamente y en leerse la propuesta aquí en el momento y decir ¿y por qué no la arreglas tú? Si me tengo que enfrentar a mi Gobierno, me enfrento. Y si le tengo que hacer propuestas, se las hago. O sea, ¿cree usted que a mí me da miedo? ¿Cómo usted? Que me va a temblar el pulso por hablar de la Junta de Lucía, por hablar de los problemas en educación que ha tenido en Broda. A mí no me va a temblar el pulso. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Lo que pasa es que usted ha gastado su intervención en hablar del chalé de Pablo Iglesias. Porque ella lo tiene hecho como una rutina, en vez de hablar de política. Y yo le estoy diciendo que si le llega el caso con Manuela, que me dan contrato mañana, se ha dicho que lo que necesitan son salarios dignos. Y yo también estoy de acuerdo. Pero es que usted es como el meme, como el meme ese que hay en el que le dice ¿quiere usted salarios dignos? Voto que no. ¡No! ¿Quiere usted ingreso mínimo vital? ¡No! También voto que no. ¿Que eviten el desahucio? ¡Que no! Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace esa mujer? O sea, le está negando salario, aumento de salario, le está negando un ingreso mínimo y le está negando que se proteja su derecho a la vivienda. ¿Qué es de lo que se habla aquí? Cuando falla el salario, cuando falla el ingreso mínimo, ¿protegemos a la gente con la vivienda o no? ¿Es de eso de lo que se trata? ¿A quién queremos beneficiar en ese caso? ¿A quién? No se puede hablar de barbaridades y no quiere concretar el problema. Y yo lo tengo claro. Y nos podremos equivocar. Y estamos en el Gobierno y nos vamos a equivocar, pero sabiendo siempre a quién queremos defender. Sabemos que si hay dos artículos que quieren defender al especulador y a quien se vaya a la calle sin alternativa habitacional, queremos defender al que no tiene la alternativa habitacional. Díganlo claro a quién quieren defender. Que recuerda que el Partido Socialista, y quizás sea el Gobierno que menos simpatía despertó sobre nosotros, y la Junta de Andalucía, pero también sacó una regulación para que los fondos buitre no se quedaran con esos tenedores de viviendas. Porque si no fuera por leyes como esa, quizás las viviendas que hemos tenido aquí de la calle Villarreal o las de Estatuto de Autonomía hubiera sido mucho más suculenta para esos fondos buitres. Y eso es lo que se hace también sabiendo de parte de quién está. Y ese es el debate que me hubiera gustado tener hoy aquí. El debate estéril y vacío de esto. ¿Y por qué no lo cambia Pablo Iglesias? Como si yo tuviera el teléfono de Pablo Iglesias y lo pudiera llamar. O como si yo tuviera el teléfono de Pedro Sánchez, yo lo que hago aquí en Écija es defender los intereses de Écija. Y saco un debate que también afecta a la gente de Écija. Y no me tembla el pulso por hacerlo. Y entonces lo saco aquí. Y entonces creo que como hay un problema en el que muchos jóvenes no se pueden permitir viviendas, y a día de hoy aquí en Écija está pasando que un propietario tiene muchas viviendas y especula con el precio, porque sabe que si no la alquila él no se la va a alquilar a nadie. Y alquilando infravivienda, que tengo caso, cuando queráis os lo demuestro. Alquilando infravivienda. Y cuando queráis lo vemos. Claro, si ponemos aquí los casos ridículos de los de siempre. No, es que han entrado a ocupar. Es que no salís del mismo debate. Es que hay otro problema aparte de ese. ¿Quieres que sea un problema de la ocupación? De acuerdo, para ti la burra. ¿Pero hay otro problema? Sí, que lo hay. Lo hay, ¿verdad? Pues vamos a intentar solucionarlo. Y lo que intentamos con esta adhesión es que saquemos el debate. Y que estemos todos de acuerdo. Y que regulemos, que propongamos y que no tengamos miedo a equivocarnos. Que España está casi un 15% por debajo del resto de países de la Unión Europea en cuanto a parques de viviendas públicas. Vamos a intentar hacerlo. Lo único que saco interesante de su exposición, Ángel, y la verdad que es una pena, porque yo sé que además sabes del tema. Podrías haber utilizado el tiempo para ser más constructivo en cuanto al debate. Es el tema de las ayudas. El tema de las ayudas alquiler y adquisición de viviendas. Estoy de acuerdo que se tiene que sacar eso. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que entiendo que está estrictamente relacionado a la moción que estábamos hablando, pero aquí lo que intentamos es, en un primer paso, blindar que sea un derecho garantizado. ¿Y cómo conseguimos el derecho garantizado? Pues sí, promoviendo el empleo, sacando ayuda en el ingreso mínimo vital, intentando generar las condiciones necesarias para que se mueva la economía. Estoy de acuerdo. Y generando ese tipo de ayudas para que dé menos pánico, dé menos pánico, poder meterse en una vivienda. Estoy de acuerdo en ese posicionamiento que ha hecho. Respecto al posicionamiento que ha hecho la portavoz del Partido Socialista, aceptamos las enmiendas que ha expuesto Inboche. Y, sin nada más, agradecer al resto del grupo, que hayan sido constructivos, que hayan querido sacar este debate con el problema que hay y lamentar profundamente, una vez más, el espectáculo de bolchevique, nazavique, socialcomunista, localidad, los vagos, los ocupas, Cataluña… Es que vamos a intentar salir de ahí. O sea, yo no me paro, señor García Peña, en cada intervención, en hablar de la panda de sinvergüenzas que había en el Partido Popular robando dinero y que han acabado en la cárcel. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Lo hago ahora para que entiendan lo ridículo que estemos hablando de la obra de la plaza de San Juan y yo hable de la corrupción que hay en el PP. Es que es muy ridículo. De verdad que es muy ridículo. O sea, hágase lo ver. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR GENERAL DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, para que quede claro lo que se somete a la votación, el Inboche de la señora Lama era en… SEÑORA LAMA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA En el acuerdo número tres, señor alcalde. SEÑORA LAMA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA En el acuerdo número tres. SEÑORA LAMA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA En el acuerdo número tres. SEÑORA LAMA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Justo al final del párrafo, incluir por la Administración competente, que en este caso será la Junta de Andalucía. SEÑOR GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Por la Administración competente, que en este caso será la Junta de Andalucía. Vale. Entonces, esa enmienda Inboche, que ha sido aceptada por el grupo proponente… Ahora sí, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción, Grupo Socialista, Fuerza Cijana, Izquierda Unida y Podemos. Votos en contra, Vox, Ciudadanos y Grupo Popular. Queda aprobada la moción. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Fuerza Cijana. Moción para solicitar más atención presencial en las distintas Administraciones y órganos oficiales, SAE, SEP, Seguridad Social, etcétera. Vamos a esperar que hagan el cambio de asiento. Señor García Gómez, tiene usted la palabra para defender su moción. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que ya prácticamente se ha debatido, pero quería dejar claro el porqué de la diferencia, aunque ellos no han caído, que hay entre la propuesta de Fuerza Cijana y la moción del Partido Popular. Ya dije que ellos buscan los intereses solamente desde el punto de vista político de su partido. Y yo busco el punto de vista general, donde están cabidas todas las Administraciones. Entonces, la posición de motivo de esa moción. Nosotros tenemos claro que desde que empezó el confinamiento, por culpa de la pandemia del COVID-19, concretamente el 14 de marzo de 2020, las Administraciones empezaron a disfrutar del teletrabajo, algo que desde Fuerza Cijana nunca hemos criticado, pero que evidentemente ha ido en perjuicio de la ciudadanía y a los hechos me remito. Ahí metemos la Seguridad Social, el CEP, el SAE, etcétera, y todos los organismos pertinentes de las distintas Administraciones, ya que son esenciales para el desarrollo normal y cotidiano de la vida misma. Por tanto, es tan grande su importancia que cualquier diferencia en este sentido o deficiencia debilita el normal funcionamiento de la vida cotidiana de la ciudadanía. Esto es lo que ha pasado hasta ahora, donde el ciudadano se ha visto de repente atado de pies y manos y se le hace un mundo tramitar cualquier documentación y tener, por tanto, que acudir a otros agentes públicos o privados para arreglar su situación. Llámese ayuntamientos, partidos políticos, concretamente, Izquierda Unida y Podemos. Y lo digo, claro, porque desde Fuerza Cijana siempre hemos dicho que nosotros no somos una gestoría, que nosotros luchamos para que el ayuntamiento o las distintas Administraciones pongan el personal adecuado. De hecho, ya se puso el personal en atención al ciudadano, que están haciendo un buen trabajo. Por tanto, tengo que reconocer, porque siempre he dicho, como ha dicho también Mario antes, lo del CESA es del CESA. Y concretamente, las dos formaciones políticas que han estado arreglando papeles a la gente han sido Izquierda Unida y Podemos. Aquí hay que decir las cosas claras, no hay que ir con tapujos ninguno. Pero, evidentemente, había y lo tenía que decir. Como he dicho, esto no es de recibo en pleno siglo XXI. Por tanto, desde Fuerza Cijana exigimos mayor atención presencial y mayor atención telefónica. Como he dicho, ante no vemos mal el teletrabajo, pero eso no significa no trabajar. Por cierto, el coste de la llamada es brutal. Y, además, agravado por la crisis que nos atañe y de la cual esperemos que con la vacuna podamos salir del abismo donde nos encontramos. Por todo ello, Fuerza Cijana presenta para el debate en esta corporación, instando y llegando a un acuerdo a las distintas Administraciones, no solamente a los que le interesa el Partido Popular, para que tomen las medidas oportunas para solucionar esta problemática tan dura y que tantos quebraderos de cabeza está dando al pueblo activitano y, por ende, a sus aborígenes, es decir, al primitivo, al exigiano de pro. Y digo esto porque todas las Administraciones tienen algunas competencias asumidas en estas materias ya señaladas. ¿Y por qué digo lo de la atención telefónica? Porque cuesta un mundo descolgar el teléfono. Dicen algunas personas en redes sociales del Partido Popular que cuando habla uno e incluso da una rueda de prensa, uno de ellos del Partido Popular, si la señora Lede me dice el nombre, lo voy a dar porque es así. Me coge antes de hablar de la rueda de prensa, allí en la seguridad, que me dijo que hablara, pero que no me tira al ambulatorio. Yo sé cómo es, porque es mentira lo que están diciendo la gente, que allí todo el mundo tiene cita al día siguiente. ¿Pero qué? ¿No estamos a por tonto? ¡Están mentiras! Igual que Salud responde, como muchas veces ha dicho el alcalde, Salud no responde. ¿Y que te vas allí y te dan cita para otro día? ¡Mentira! A quien quieren engañar. Que estamos trabajando más que nunca. A quien quieren engañar. Por lo bien decir que me lo digo, el señor Manuel Mauro Guán. No hace falta ni que me lo digan. Y no creo que de Izquierda Unida ni del PCML, ¿eh? Y digo, vale, vale, tranquilo, pero bueno, tiene precisamente un médico que nos diga que no fuera yo a hablar de aquello. Pero yo le digo nada. Pero cualquier ciudadano del Partido Popular cree que somos unas marionetas los demás partidos. Por favor, pues revisen que hay ya más por 3.800 visualizaciones. Y que el día 9 de abril… Me lo habéis aclarado hoy ya, la derecha. ¿Por qué no creéis en las movilizaciones? Pues el 9 de abril, esta propuesta, que además aprovechaste sabiendo que esto iba a tener un éxito por fuerza cijana, cuando además en una junta portavoces dice que había que reducir las mociones. Pues precisamente hoy ni PSOE ni Izquierda Unida han presentado las mociones. Y tú las presentas a la primera. Esto debe tener muy poca clase. Y además, quiriéndome quizás la mía. Si a mí no me va a pensar nunca. Porque yo creo en la movilización. El 9 de abril. Donde voy a hacer, y ya lo dije en televisión, 10.000 ostrabillas. No olvidamos de la pantalla de televisión. Donde voy a coger la megafonía, aunque me murte el ayuntamiento. Pero esto lo voy a llevar a cabo. Y después vendrán la del agua. Después vendrán muchísimas más. Porque donde esté mi pueblo, ahí voy a ser tío. Todavía estoy esperando de alguno de ustedes de vuestro tripartito tener, después de la contestación de rey, de ahí habrá con Marta Escribá, señor ciudadano. Ha dejado abandonado a la gente de la dependencia, ha dejado abandonado a la gente del hogar pensionista. Lo que nunca hará fuerza hacía. Y, por eso, lo que tiene que decir, lo dice en la cara, siempre de frente y con la verdad por delante. Y si aquí quiere que está también metido el Partido Socialista en cuanto a la seguridad obvia, lo he metido. He metido a todas las Administraciones. Porque todas tienen algo que asumir en sus competencias. Y por eso lo tengo claro. Y por claro que hay detención presencial. Todo el mundo lo sabemos, que mucha gente no sabe ordenadores. Lo hemos hablado. Pero es algo sencillo. Es algo que hace falta. Es como el agua. Tú te puedes ir a 15 días a 5 meses, pero si me ves, te mueres. Pues todo lo mismo. Hay cosas sencillas, como el laboratorio, como el ZAM, que es evidente que esto no puede llevar el trámite que está llevando. Y menos más, que agradece, como ha dicho Antonio Mendel, que algunos partidos estén ayudando en lo posible. Pero tiene que ser la Administración. Y ya lo dije. Y lo vuelvo a decir aquí otra vez, lo di en una rueda de prensa. Que le doy todo lo que tenga que darle a los chavales que están allí ayudando en lo que puedan a los vigilantes. Pero que una Administración tiene que ser más sorbente en este sentido y tiene que vender todos los medios suficientes para que el ayuntamiento a los ciudadanos les sea más ágil, al revés, toda la tramitación con lo que conlleva eso. Que cualquiera que estemos en la calle y sabemos las cuestiones laborales y las situaciones que están pasando en la calle, hizo lo mismo que pensaba yo. Y trajo aquí el delegado oportuno y se dio una rueda de prensa. Porque si se llega a cerrar, somos los primeros, cualquier partido de la posición de aquí, y sobre todo de la izquierda, que nos hubiéramos puesto con el alcalde en la cabeza y hubiéramos ido a la Administración a decir qué pasa aquí. Pero, hombre, cualquier cosa que pasa, alentáis. Para echarle a la gente, para echarle mierda al equipo de Gobierno y a los socios, como decís vosotros. Por burgo yo soy de ser su socio. Socio número 9, socio número 10. Y a la Meón, dentro de dos años, el número 11, el número 12, el número 13. Y a la Meón no hace falta ni mirar para aquella bancada, porque esta bancada tiene mayoría absoluta. Queda, además, lo que se está cociendo en este pueblo. Porque no se puede manipular la gente y tenerla como si fueran títeres. La gente tiene personalidad, la gente sabe lo que hace, la gente son soberanas. Y lo que hay que estar más con ello, y empatizar con la gente, que siempre nos ha faltado esa, la empatía, que los primeros días en una persona, si no se tiene empatía, apaga y vámonos. Por cierto, le recuerdo al único partido que en 42 años democráticos no ha renovado ha sido el Partido Popular. No me podía ir sin decirlo. Por tanto, está claro cuál ha sido mi postura, cuál ha sido mi forma de llegar, mi forma de presentar tanto esta moción como al pueblo de Ezea. Y que jamás, como he dicho en la anterior intervención, jamás daré puñalas traperas a cualquier partido de la posición que quiera hacer una moción. Yo no le piso el trabajo a nadie, porque bastante trabajo. Y sé que cuesta hacer cualquier cosa, sobre todo a los partidos más chicos, porque hasta nos cuesta trabajar hacer diez fotocopias. Los partidos grandes hasta pierden subvenciones, no por nada, sino por flojidad. O algunos tendrán que devolver en su momento cosas que han hecho malamente. Se lo vayan pensando, interrogación. Pero vamos, que cualquier día saldrá. Yo creo que los que me están escuchando, no sé si sabrán por dónde voy, pero es interesante que vayan sabiéndolo. Y sobre todo, dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Porque le voy a decir al señor de Bois y a los demás que… Yo no sé si vosotros sabéis que la palabra izquierda y derecha se acuñó en la Revolución Francesa con los jacobinos y compañía. Por dar un poquillo de clase de historia y por qué se dice de izquierda, por qué se dice de derecho, lo que significa agratar y lo que significa estar al servicio de los más pobres, de los más desfavorecidos y de las clases más marginales. Pero que son personas, igual que todo el mundo. Yo por eso jamás le he dicho a nadie el don. Se lo hice muchas veces por educación a mis maestros, que todavía se lo digo. Porque el don lo tenemos todos desde nacimiento. No porque tenga títulos como ustedes, lo imponíais en los años 60 y 70, donde apoyabais lo que habéis demostrado a lo largo de estos años. Represión, opresión, balas, policías, policías, policías… Y de ahí no saléis. Es que ya sabemos que hace falta seguridad en todos los estamentos y seguridad ciudadana. Pero tenemos que tener claro las necesidades del pueblo. Y las necesidades, ahora mismo, es intentar que todos unidos hagamos lo posible para que los ciudadanos, que lo están pasando mal ya por el COVID-19, por lo menos tengan la posibilidad de no tener obstáculos a la hora de tramitar una documentación tan necesaria. Y además son cosas urgentes que no pueden esperar para la semana siguiente. Por eso yo me pongo en la piel de ellos, que significa empatizar. Y por eso no puedo dejar de estar día a día sufriendo por las personas que lo están pasando a diario. Por suerte, los que estamos aquí tenemos un suerdo, que podemos llevar nuestras casas adelante y a nuestras familias. Pero en ese día hay más de 5.000 para ambos, que lo están pasando, canutas, día tras día. Solamente para pedir una necesidad básica, que es comer. No te digo ni trabajo, comer. Porque aquí ya no se trata de ayudar al empresario, al capitalista, no. Aquí haría yo una propuesta y no tenía nada que ver con esto, pero importante. Yo cerraba todos los negocios y que al Estado le diera lo necesario a todo el mundo para comer. Como se ha hecho en Alemania, porque se pone muy bien lo del tema de Alemania, que está apoyando. Pues aquí se abriría un número, porque todo el mundo trabaja en B. Pero usted… Debe ir finalizando, por favor. Lo que ha dejado de ganar una empresa. Yo le daría los mismos dineros que a una persona para llegar a fin de mes, para que no le cortara la luz, para que no le cortara el agua y para que pudiera comer. Y esos trámites son los necesarios, que ahora mismo hace falta en la Seguridad Social, para el ingreso mínimo vital, para el salario mínimo interprofesional, en el tema médico. Que yo mismo, y lo digo por mí, a mí no me han atendido nunca. Yo soy diabético tipo 1. Y no voy al médico. Es decir, de hecho, desde aquí, lo tengo que decir, en ESIA, me llamaron cuatro veces para ponerme la vacuna de la gripe. Cuatro veces. Y ya digo, mira, que me la pongan o no me la pongan. Yo con un vaso de vino se me quita todo. Y con un paracetamón. Pero aquí, pero claro, llaman y no responden. ¿Tú ven quién responden? El portero del campo fútbol. Ah, mira, ha leído que soy tal. Pero bueno, ¿y dónde están los demás? No, los demás no han venido hoy, pero ni mañana. Pero han cobrado fin de mes, ¿sí? Debe finalizar, por favor. Por eso, la diferencia, señor Carlos, la diferencia es, cuando se hace una propuesta, ¿a quién te quiere elegir? Y, de verdad, si lo haces, de verdad, con el corazón. Si lo haces, además, por temas partidistas, apaga y vámonos. Por eso, os ha salido el tiro por la gulata y ha votado toda la posición, de la posición, como tú bien dices, señora Heredia. Pues, mira, ahí lo tenemos, que han votado en contra de su propuesta. Y desde aquí le agradezco que, si me la pongan hoy, demuéstran una vez que, por fin, estemos unidos la izquierda contra la bancada de la derecha. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Perea, por Podemos, tiene usted la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias, señor alcalde. No voy a reproducir también el mismo debate en el fondo, que yo creo que, en el fondo, la problemática de la que hablaba la moción que presentó la señora Heredia y, en este caso, Fuerza Cisjana, es el mismo fondo, el mismo fondo del que ya vamos hablando muchos grupos también desde hace ya meses, cuando empezó la pandemia y cuando vimos en el análisis y en el diagnóstico de un problema real, de la tramitación y de qué oficinas habían abiertas, etcétera. Le puedo decir al señor García Gómez que cuente con nosotros y con nuestro grupo, para el día 9 con las movilizaciones, si no se soluciona este tipo de atención. Y, bueno, lo que es la diferencia entre una moción y otra es porque aquí sí que habla del resto de Administraciones, intenta hacer ese uso, pero, igualmente, el fondo es el mismo y, en este caso, estamos de acuerdo con él. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR GONZÁLEZ ÁGUILAR, Muchas gracias. Señor Osuna González Aguilar, tiene usted la palabra. SEÑOR GONZÁLEZ ÁGUILAR, No más que decir. SEÑOR GONZÁLEZ ÁGUILAR, Muchas gracias. 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 Bueno, pues, yo creo que parte del debate que se merece esta moción se ha adelantado desafortunadamente por un copia-pega de la moción del Grupo Popular. Y, bueno, Izquierda Unida cubre una necesidad manifiesta porque algunas Administraciones públicas, pues no están, algunas y yo diría todas, no están a la altura de las circunstancias que la situación de la pandemia ha provocado. Y se les ve, pues, sus vergüenzas en esta materia. Y a nosotros, pues, tenemos claro que no es el papel que nos gustaría hacer. No nos gustaría dedicar tanto tiempo a apoyar a gente que, a través de medios telemáticos o teniendo en cuenta que las líneas telefónicas no atienden adecuadamente o no pueden tampoco presencialmente asistir a Administraciones públicas como puede ser el SAE, como puede ser el SEPE o todas las que se enumeran en esta moción, pues tenemos…, nos prima echar una mano, para lo que decía también el portavoz de Fuerza Cijana, que es para que la gente coma. Algo tan simple como que la gente come y, desgraciadamente, comemos tres veces al día. Y, entonces, pues, hay que cubrir esa necesidad básica y primordial. Por tanto, compartimos la necesidad de una mayor atención presencial, una mayor atención telefónica y que los trámites por internet, pues, que sean más fáciles e intuitivos para que cualquier persona pueda…, que tenga una cierta inquietud y que lo estime adecuado o oportuno, pues, tenga también esa vía telemática o informática para que pueda tramitar su documentación, que entendemos que, en el fondo, también es un avance. Pero, mientras no se abran las puertas y no haya esa atención presencial y esa atención telefónica adecuada, pues, nos encontramos con estas circunstancias. Y pecan todas las Administraciones públicas. Curiosamente, hace unos días intentaba presentar, incluso por registro electrónico a una consejería de la Junta de Andalucía, una documentación, y la sede electrónica me la rechaza porque no hay absolutamente nadie que atienda ni tan siquiera el registro electrónico de esa Administración. Conseguimos hablar con un funcionario de la Junta de Andalucía, y estoy hablando de la Consejería de Cultura, y resulta que nos dijeron que tampoco la mandáramos por correo ordinario, teniendo en cuenta que no había ningún funcionario asignado que recogiera el correo ordinario. Por tanto, como podéis comprobar, es una situación asfixiante no solo para los usuarios y ciudadanos de a pie, sino por las propias Administraciones públicas, que trabajamos con otras Administraciones públicas. Esto no se puede consentir. Por tanto, la moción es adecuada, oportuna, y por eso vamos a votarla, como ya anunciamos anteriormente, a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bermudo, ahora sí. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, voy a empezar con el señor de Fuerza Sijana, que una vez y otra, cada vez que llega al Pleno, pues se refiere a mí, como que yo soy aquí el salvador del centro de participación activa, como si yo fuera el que dice a la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer. Y para acabar con esto ya, y para que entienda que yo no trabajo para usted, que trabajo para la ciudadanía, y lo que usted me dice, ya lo he hecho, he trasladado la situación del centro, porque así me lo pidieron los usuarios del centro, no Fuerza Sijana, y no a Marta Escribá. Bueno, a Marta Escribá fue en su momento, ahora ya no está, ahora está otra persona. No voy a decir el nombre, porque entonces cada vez que venga al Pleno me lo va a repetir. Haga usted los deberes y mírese quién es la nueva delegada de educación, y si quiere, pues contacte con ella, pide una cita y utilice esa vía, pero no me utilice a mí, ni diga aquí que parece que yo no quiero arreglar nada. Cuando yo ya he transmitido, y no lo he dicho una vez, pero no porque me lo diga usted, sino porque me preocupa a las personas que hacen uso, porque las conozco a muchos de ellos, del centro de participación activa, antiguo hogar del pensionista. Y, bueno, en ello están, ahora mismo está el centro cerrado, y cada vez que me llamo a la delegación de educación y pregunto por ello, siempre la contestación es la misma. Moisés, estamos en ello, el centro está cerrado, cuando se abra buscaremos soluciones, y esperemos que sea más pronto que tarde. Pero no lo dejo en el vacío, evidentemente, lo que pasa es que usted se refiere a mí como si le he hecho la pelota a este, que esto lo averigüe y yo me limpio las manos, y luego quedo yo de bueno. No, eso no es así. Mójese usted, pida cita, vaya allí y movilícese un poco. No utilice a otros partidos, no me utilice a mí. Eso, en primer lugar. Y en cuanto a la moción, porque veo que usted se ha desviado. Yo ya he dicho que la moción de Fuerza Cijana era muy parecida a la del PP, o la del PP era muy parecida a la de Fuerza Cijana, porque no sé cuál es la primera, pero me da igual y cuando… Bueno, hay veces que no me interesa verla. Cuando, bueno, si vienen a ciertos partidos tampoco tengo tanto tiempo libre, me interesan más otras cosas. Que le he dicho anteriormente, cuando es un bien para el pueblo, pues, evidentemente, yo voy a votar a favor. Ya se lo he dicho antes, la moción del PP, se lo digo otra vez, para no alargar más el tiempo, que quiero llegar a ruego de preguntas. Gracias. Sí, por el Grupo Popular. Señor Aguilar, tiene usted la palabra. Buenas noches. Pues, parece ser que las mociones que trae el PP y que el PP presenta no van a salir adelante, por el gran pacto que tiene la izquierda en centrar su gestión en prestigiar y anular a nuestro partido. Parece también que hay ciertos temas que no podemos traer, porque otros lo traigan. Estáis intentando arrinconar al Partido Popular y observís de un Partido Comunista sin respeto a nuestro grupo y sin decoro, sin hacer su trabajo como oposición, que es la de fiscalizar y controlar el Gobierno, cosa que todavía desde que estoy aquí no he visto por parte de ellos. Se dedica al acoso y derribo y le toman más tiempo a ese trabajo que a su propio trabajo, que es un trabajo bastante sucio y encomendado por su jefe del Gobierno, que de verdad debería de hacer y por el cual lo pagan. Le pagan, perdón. Decir al pueblo de Sija que este partido se dedica al desprestigio de nuestro grupo y cobra por ello, porque no hace otra cosa. Ese odio que trae para con nosotros, señor, yo creo que se lo tiene que hacer mirar, porque a mi juicio es patológico. Dicho esto, la moción esta ya está presentada por mi partido hace escasos minutos y en la que vosotros habéis votado en contra, para ahora votar la misma a favor. Aquí se ve la jugada de hoy para que usted se vaya tranquilo con las palmadas en la espalda. Nosotros no vamos a jugar al juego este que traéis. Hemos traído esta moción, que es una necesidad real de nuestros vecinos y trabajamos para mejorar la ciudad y la vida de los exijanos. Así que votaremos en contra de vuestros juegos, en contra de vuestros insultos, en contra de vuestra campaña de difamación, que se alargará, supongo, hasta el final de la legislatura, y en contra de todo lo que proponga un partido que no respeta una ideología contraria. Pero a esta moción que propone mejorar los servicios de los ciudadanos y es la propuesta nuestra en el día de hoy, la votaremos a favor. Acto congruente, teniendo en cuenta que es la misma que la nuestra. Lo miren como lo miren. De hecho, aceptábamos enmiendas, lo dijimos, por el tema de las otras Administraciones, que si faltaba eso, la aceptábamos. Pero ese no era el juego, la jugada era la que traéis ahora. Lo que nunca haremos es votar lo contrario para ahora presentar la misma. Solo porque viene del PP. A ese juego no jugamos. Y ahora le paso la palabra para que tenga la oportunidad una vez más de hacer su trabajo de acoso y derribo, como antes dije, que acostumbra y que todos los ciudadanos pagamos. Y no les interesa ni a ellos ni a su progreso. Solo da muestras del nivel ético-político que aquí acontece mes a mes por su parte. Y para muestra, unos minutos antes. Muchas gracias. Lo ha leído muy bien. De todas formas, aunque nos cueste esta nueva forma de relacionarnos con la Administración, ha venido a quedarse. Y esta pandemia nos lo está evidenciando a todos, tanto a unos como a otros, como bien decían antes, tanto a la Administración como a los usuarios. Por ello, yo creo que deberíamos también de centrarnos en eliminar esa brecha digital que existe claramente y que hace desigual el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que seguir facilitando el acceso y las competencias necesarias para su uso. Este también debe de ser nuestro objetivo. Y, por supuesto, mientras tanto, deben de coexistir las dos posibilidades, tanto la presencial como la telemática. Pero solo para aquellos casos que realmente sean necesarios. Por lo tanto, apoyamos esta moción que presentan para que todas las Administraciones se refuercen y demás y que, bueno, que coexistan esas dos posibilidades de acceso. Mientras tanto, se elimina esa brecha digital tan acusada. Nada más. Muchas gracias. Ahora sí, señor García Gómez, para cerrar. Tiene usted la palabra. Sí, señor alcalde. Hoy la dolió, hoy la dolió a la derecha el tema. Está bueno. Señor Moisés, usted está en la obligación como político e informar quiénes son los directores. Pues eso es de su competencia, no yo. Usted. ¿Y usted? Y entérese primero. Que el local de pensionista está abierto para dar clases sevillanas. Primero entérate, porque como a ti no te llaman, me llaman a mí. Mira, pues... Y si no ve la tele, una falta de respeto. Porque ahí están las noticias. Una falta de respeto a la ciudad de la niña. Y me dice que en dónde dedico el tiempo. Eso me gustaría saberlo. Porque en su consulta pone de nueve, no sé cuánto y de no sé cuánto. ¿Cuándo trabaja tú para el ayuntamiento? Lo que tendría que devolver es el dinero que gana. Eso es lo que tendría que hacer. Y no cobrar el 75%, porque no hacen nada. Lo que tiene que hacer es devolver el dinero. Y apúntalo para después ponerlo tú en notición, notición. Para ponerlo en las redes sociales. Aquí se van a aclarar muchas cosas ya hoy. Que las competencias en educación, en educación y en sanidad, tú no hables que estoy hablando yo. En educación y en sanidad, la tiene vosotros. Así que a trabajar, y a no mentir, con el tema de que si gracias a ti te atribuye la línea de taxi, la línea de autobuses, que yo veo las redes sociales. Cosa que tú ves poco porque trabaja poco. Y lo que tiene que decirle a tu gente, pero paralicen el tema de la dependencia. Y que sufran las consecuencias de 300 y pico trabajadoras que hay aquí. Y ciento y ciento de miles de personas que están esperando una resolución. Eso es tu mensaje. Esto es lo que tiene que trabajar tú por tu gente. Que son las que están votando. Pero parece que no quieren saber nada. No sale nada más que de mucho policía y mucho bombero. Yo creo que tú lo mejor que podrías hacer, y te lo digo sin aquito alguna, es recuperar lo que te gusta a ti, que es el concurso de halcones. Que lleva dos años aquí y también he hablado de lo mismo. Y cuando sé que te gusta, pues eso es lo que podrías hacer. Recuperar el concurso de halcones, las carreras de caballos y de gargón. Porque yo te puedo decir de antemano que si tú no lo haces, dentro de dos años, si me votan la gente, en la doma va a haber gargón, caballos, como vamos a sacar el centro hípico que ya está, y todo el mundo sabe, y se votó aquí gracias a una moción de Fuerzas Cijanas. Lo que pasa es que las mociones de la derecha, que puede sacarla, no la sacan. Y la he sacado yo. Saqué la moción de la Plata Toro, saqué la moción ahora del centro hípico, he sacado la moción esta y os huele. Se ha demostrado, evidentemente, que ya la bancada ya está clara. Ya es en contra de la izquierda y se demuestra que vais por lo que vais, por intereses particulares. Y si te ha dolido lo que te he dicho, no he dicho nada malo. El pueblo está ahí y el horario de consulta está ahí. Ahora, si no hubiera consulta, digo, coño, este hombre que trabaja de las doce a las noches, a las seis de la mañana, yo creo, que había que trabajar y dar más ejemplos a la ciudadanía. Porque el suerdo nos cuesta a los exijanos pagarlo. Yo, para que lo sepa, señor Moisés, me he tirado cuatro años sin cobrar ni una peseta, perdiendo una base de cotización de 3.500 euros. Y 1.000 euros menos y 600 euros menos para cuando llegue mi jubilación. Ahora, porque yo sé que con el tiempo, dirán algunos, es que el horario cobro. Sí cobro. ¿Y saben ustedes cuando estoy cobrando? 500 euros menos todos los meses. ¿Y saben por qué? Porque tengo una pensión. Con lo cual, al ser mayor de 55 años, tengo el 55%. Pero si yo ahora mismo, públicamente, digo que no voy a cobrar un duro, voy, echo los papeles, me sumen el 20%. Y al mes siguiente, cojo y le pido otra vez la liberación al señor alcalde. ¿Saben ustedes cuando estoy vendiendo? 500 euros de mi dinero. Todos los meses. Para que sepan qué es lo que hacen las elecciones. Y aquí hago una propuesta más todavía. Me digo a cobrar ni una peseta ni de la pensión ni de esto. Yo sigo para adelante porque tengo dos cojones. A mí nunca me ha hecho falta la política para comer. Yo trabajo por mi pueblo, por mi gente. Y ahí está el partido de Izquierda Unida, que va a decir que el angelillo desde que tenía 12 años en el partido comunista, marxista, leninista, más hoy te correría un chivista, junto con los tupamares, lo llaman el rojo. Para darte una lección de política. ¿Vale? Y he estado siempre al servicio de los ciudadanos. A cambio de nada. Nunca. Ni lo he querido ni lo he pretendido. Tú se estarás demostrando aquí estar hoy por dinero. Porque yo jamás estaría en un pueblo para cobrar sin hacer nada al servicio de los ciudadanos. Me daría vergüenza. Eso no va ni en ética. Y lo digo también por el Partido Popular. Eso no va dentro de él. Que no me estoy esperando que dijera lo que ganaba de congresista. Que salía el minuto más cara que un concierto de Bruce Springsteen. El minuto de actuación en Madrid. Eso sí que es vergüenza. Y esto lo tendrían que saber la gente de una vez por todas. No que si defama, que si dicen no, yo no difamo nada. Yo digo lo que digo. Igual que he dicho muchísimas veces en ruedas de prensa en los verbirías, hasta que el día que me muera, que se han perdido aquí una millonada, en planes de empleo, por dejadero. Que son miles de cuesta de trabajo. Se han perdido muchísimos dinero en recortes en educación, en dependencia. Aquí se ha echado y se ha maltratado a personas trabajadoras de este ayuntamiento. De una manera u otra, no física. De otra manera. Se han maltratado muchos trabajadores aquí. ¿Partido Popular? ¿Por qué? Pues no estaba de acuerdo con la política del trato personal. Eso lo ha hecho el Partido Popular. Eso sí que es malo. Que no hay ningún trabajador del ayuntamiento que hable bien del Partido Popular. Eso sí que es malo. Dice, bueno, porque es que ahí no le cae bien. No, no. Es que no hay nadie. Yo creo que ha hablado ya con todos los trabajadores. Y creo que de los trescientos, cuatrocientos trabajadores no hay ni uno que haya dicho que bueno, ¿eh? Un trato siempre con soberbia, con despotismo, con prepotencia. Así ha actuado el Partido Popular en este asuntamiento. Y aquí tenemos técnicos que, en las circunstancias donde están, no van a hablarlo ahora mismo. Bueno, pero lo sé, que él sufrió la forma de actuar. Y desde la señora Heredia la primera. ¿Por qué te crees que el pueblo no es tonto? Porque ojalá y perdistele las elecciones, la primera vez en 42 años democráticos. Pero, por favor, si tratabais a la gente que incluso echasteis a empujones a Carmen Arroyo por el tema del crematorio, del despacho, así se trata la gente. Si no queréis a este pueblo, votáis en contra del arreglo de la Plaza San Juan, votáis en contra del arreglo de Puerta Zuna, votáis en contra de la preterización del centro. Pero, ¿qué queréis? ¿Devolver dinero? ¿Devolver dinero de verdad? ¿E irse y dimitir? ¿Si tenéis alguna vergüenza y dignidad política? Que me vayáis a callar. A mí no me callen mis ladres. Si yo ya era un reverde con 12 años, y reverde no significa fumar porro ni botellona. Reverde es ir en contra de las injusticias sociales. Y, personalmente, sin hacer, me falta. Porque, por suerte, nunca me ha hecho falta para comer. Nunca. Ni me va a faltar jamás. Mientras tenga lo que tengo que tener en mi cena. Porque pego un salto aquí y soy capaz de ponerme aquí. Porque lo llevo en la sangre. Mi padre me educó por esa manera. Para ayudar a la gente, al prójimo. Yo sí soy cristiano, de verdad. No cristiano de peso. Deía mi fata los domingos. ¿Para qué? Las cosas hay que hacerlo. Actos. No hechos. No palabras. Hechos. Hechos. No palabras. Y eso es lo que he pretendido toda mi vida. Y todas las personas que me rodean en mi partido. Y me defienden. Pero lo que no van a defender es un partido corrupto, con 1.800 imputados, que parece la rebelión de los Gremlins. Que hay más corruptos que Naranja tiene este pueblo. Hombre. Ya hay que decir la verdad. Y lo voy a decir. Todo. Aunque la señora Elia me coja y me ponga y mienta tras mentira, mentira compulsiva. Pero capaz que la gente no son tontas. Cuando ven esas mentiras, como la gente de la Unión Social dice, tendrá cada duro esta señora, lo que está diciendo. Claro. Lo que pasa es que todas estas cosas las guardan para después, cuando falten tres meses para la elección, para llamarme otra vez machista, racista, maltratador. Ya lo diré una hora de prensa. Que saqué dos concejales. Sigue diciendo. Barbaridad. Que, por cierto, la denuncia no la quites, ¿eh? No hay jugado. Y si la paralicé, es porque el señor Elia me dio en su momento, vamos a dejarlo, vamos a empezar de cero. Y yo digo, mira, pues la verdad, tampoco queremos follones. Pero que en cualquier momento puede seguir para adelante. Porque, además, eso es de ser un mudo a la persona. Intentar decir esas barbaridades a dos meses de una elección, que hay poca vergüenza. ¿Pero qué? Que me va asustando. A mí no me asusta nadie. Yo tengo el poder del corazón y el poder de convencimiento a mi pueblo. Que un pueblo, la primera vez que un partido minoritario no ha sacado un concejal, ha sacado dos para tres. Y ahí está el pueblo. Que me quiere, que me adora. Porque lo doy todo por mi pueblo. Las 365 días del año, 366 días de fiesto y sábado y domingo. A cualquier hora. Más de 1.600 llamadas en tres años. A partir de las 9 de las 10 de la noche, sábado y domingo. A ninguno le he dicho que no. Y me he ido hasta de boda por atender a una persona tres horas. A cualquier día. Porque para eso estoy. Para mi pueblo. Y una vez más digo, sin hacer falta absolutamente para nada. Por amor a mi pueblo. Y si mi partido me dijera a él y yo vete, que vamos a poner otra persona gustosamente. Porque yo no estoy ahí para servirme ni de mi partido ni de mi pueblo. Yo estoy al servicio del pueblo, que para eso me ha votado. Que es la diferencia entre lo que quiere la derecha, que es servicio del pueblo, y la diferencia de la izquierda, que es para servir al pueblo. Y esto es lo que hacen Fuerza Cijana, política, polis, pueblo y ticabos. Eso es, política del pueblo. Tú que has estudiado latín, señora Redia, debes de saberlo. Por lo menos el año del instituto. Yo no sé si después más. Pero los que destacaron que Fuerza Cijana, cuando hace una moción de estas características, lo hacen desde el punto de vista humano y por el bien de los ciudadanos. Y vuelvo a decir, y vuelvo a retirar veinte veces, que jamás le pisaré una moción a cualquier partido aquí de la corporación. Llámese, que llamen. Que lo haces vos, también. Yo sé que vos conmigo me has hecho lo mismo que yo lo he hecho, lo respeto. Y un partido que no me entra, lo ignoro y punto. Me gustaría que vosotros me ignoraréis. Me daréis un gran favor. Porque si no me ignoráis, no tengo más remedio que poneros en su sitio. Si me ignoráis, yo sigo la corriente, yo ignoro igual y votáis a lo que os dé la gana y ya está. Y cuando llegue el 2023, que la gente es libre de coger la papeleta, echadlo a la urna y saléis vosotros. Pues muy bien. Yo diré, pues mira, la gente ha querido vosotros y ya está. Yo voy a seguir en mi vida cotidiana. Debe ir finalizando, por favor. Que yo no me voy a poner ni me voy a autoflagelar, ni me voy a encabar puñales, ni nada de eso. ¿Qué os votan? Pues muy bien. Os diré, intentad hacer lo menos posible para que la gente os siga votando otra vez. Si a mí me da igual. Yo estoy en política de paso para ayudar a mi pueblo. Cuando el pueblo no me quiera, pues me voy a mi casa, a mi Porsche, mi cervecita sin arcofresquita. Para que os haya llevado también la señora Heredia, que me trabajaba de borracho, de no sé qué. Aparte de que yo con mi dinero no puedo hacer lo que me da gana. Bueno, dime que no me voy a usar todos los días. Pero, aparte de que yo sepa que bebo sin arcofresquita. Y me voy a ir con arcofresquita cuando me da ni la gana. Pero lo que está aclarando es que, como dice el alcalde, y tengo que terminar, pero había que dejar. Hoy no me podía ir sin decirle a vosotros. Porque, además, me lo vi de a un bandeja. Me vi tirar la piedra y yo nunca escondo la mano. Me lo vi de a un bandeja para deciros lo que sois. Esto no es más que la verdad del barquero hoy. Te he pensado que faltan todavía veintitantos o treinta meses hasta que llegue la elección de mayo del 2023. Finalice ya. Imaginarse lo que puede caer en estos días. Y, como yo tengo todos los días libres, las veinticuatro horas, pues, imagínense lo que es capaz de pensar en las de ellos. Si es capaz de montar un partido el solo con mi compañero José María, imagínense lo que puede hacer. Fuerza ciana a lo largo de estos dos años. Y, además, con cosas buenas para mi pueblo, porque van a venir montones de planes. Lo que no ha sido capaz de la derecha lo está coincidiendo la izquierda, de traer empleo, planes de empleo. Traerlo día tras día. Y muchísimo. Y no solamente este año, sino el año que viene. Y cuando llegue el 2023, que la gente votará, habremos quitado 110 millones de euros de trampa que vosotros metíais casi 80 millones. Para meteros en la cárcel. Lo dije en la red de prensa y lo vuelvo desde aquí. Que la cárcel de la Chirona está vacía. En un sumo de divulgación, la mitad de vosotros teníais que estar ahí por no respetar y hacerle daño a la ciudadanía de este pueblo. Y ahora, apuntarlo... Debes finalizar ya, ¿eh? Lo siento. Decídselo a vuestro abogado y que me pongan una querella. Que me vierta cerveza hoy. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entiendo que se aprueba por unanimidad, que así coste en acta. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a hacer un breve receso. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a hacer un breve receso. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a hacer un breve receso. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a hacer un breve receso. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 incluso cerrando, en este caso, días. Y con el tema de abecedaria. Bueno, con el tema de abecedaria, el ronroneo viene más que nada por el partido, en este caso, el Partido Popular, que no sé si en este caso la portavoz, cuando hizo esas declaraciones en rueda de prensa, tenía el desconocimiento en las materias, que espero que fuera así, también podía haber hecho una llamada. O si tenía el conocimiento de la, en este caso, de la situación, pues entonces creo que se actuó por parte del Partido Popular con muy mala fe. El tema del programa de abecedaria. Abecedaria no es un programa subvencionado, en este caso, por la Junta de Andalucía. No es una subvención que se pierda, como en este caso la señora Heredia comentó en esa rueda de prensa. No es un programa que se pierda. De hecho, en el mandato del PP, pues en ningún momento estuvieron acogidos a ellos. No es hasta el 2012 que llega, en este caso, el programador, que actualmente está en el teatro, donde se acoge a ese programa. El programa de abecedaria entra dentro del programa de las redes de Andaluzas, que en este caso el ayuntamiento de Esija pone una parte y en este caso la Junta de Andalucía, 50% pone el ayuntamiento. Es más, siempre nos hemos cogido a este tipo de programas con 16.000 euros y otros 16.000 euros ponía, en este caso, la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el Partido Socialista. Este año nos hemos encontrado con que queríamos poner, queríamos volver a tener esos, ese, aportar esos dineros, puesto que en este caso el mundo de la cultura, pues hace falta bastante empujón en el tema, ¿no? Y nos encontramos que por parte del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía nos dice que no, que no podemos aportar más de 10.000 euros, porque serían los que pondrían ellos, estos 10.000 euros. En concretamente, el tema de abecedaria que usted comenta, que entra dentro, como quiero dejar claro, dentro del programa de la Junta de Andalucía de Artes Escénicas, ese programa lo que hacemos es que lo estamos haciendo a nivel del ayuntamiento, lo estamos haciendo con fondos propios. Fondos propios que en este caso acuden los centros de la ciudad, los centros escolares de la ciudad, que se sigue manteniendo, que ahora, desgraciadamente, por la situación que tenemos de pandemia, pues sabemos que los centros educativos de nuestra ciudad ni salen ni pueden entrar nadie a ellos, pero en el momento que se pueda, pues volveremos a tener una programación, en este caso dirigida a los centros educativos de nuestra ciudad. Pero no se ha perdido ninguna subvención. Sí se perdió el plan de empleo con el Gobierno Popular, sí se perdió un plan de empleo que daba a 55 familias trabajo. Eso sí fue una pérdida de un programa, esto no. Esto lo único que hemos hecho es no acogernos, simplemente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. Por el Grupo Popular, ¿quién va a preguntar? Señora Aredia. SEÑORA AREDIÁS. Gracias, señora alcalde. Por eso hemos pedido por escrito sus explicaciones, que os las ha dado gracias a la petición de su colaborador. Le agradezco que conteste al escrito que hemos presentado del Partido Popular pidiendo, como usted ha reconocido, que no se han querido acoger a esa posibilidad de subvención, que fue lo que me apuntó la delegada, que le extrañaba que decía no hubiera presentado esa subvención. Quiero hacerle, a colación de este área, una pregunta también sobre una serie de personas que, bueno, la verdad es que me han trasladado algunas quejas por la preocupación que te desprende el ver esas personas que viven en el polígono Dinta, en alguna de las naves que hay abandonadas en la avenida del Valle. Y me gustaría preguntarle si se ha hecho por parte de Servicios Sociales algún tipo de actuación, si se han acercado para ver cuál es la situación de estas personas. Sobre todo, porque ya digo, no se trata de un día ni dos, que ya llevan pues asentados en esas, podríamos decir, naves en unas condiciones bastante preocupantes y no sé yo si por parte de Servicios Sociales se ha hecho algún tipo de visita, ¿no?, para conocer la situación de estas familias. Y, bueno, por otro lado, también apuntando algunas de las mejoras que se han señalado en el polideportivo del valle, me gustaría también decirle al delegado que, bueno, pues que también sería necesario un repaso de todas las vallas perimetrales que rodean el polideportivo, ¿no? Es verdad que, bueno, se ha salvado con una valla así un tanto de otro color, siguen habiendo agujeros, entran muchísimas personas, pueden hacer daño en las instalaciones. Entonces, sería interesante también hacer algún tipo de actuación allí para asegurar todo lo que es el perímetro de nuestro polideportivo, porque ya sabemos… Debe finalizar ha superado el tiempo con crece. Simplemente se apunté. Gracias, alcalde. ¿Quién va a responder primero? Sí, bueno, por aclararle, porque o no me he explicado bien o la señora Heredia no me ha entendido. En este caso, antes de dar a usted la rueda de prensa, al igual que en otros momentos me llamó usted por teléfono, cuando así lo estima, pues podía haberme llamado y preguntarme si efectivamente tenía esa duda, ¿no? Usted sacaron de su partido de Sevilla, sacaron una nota de prensa y usted cogió la nota de prensa y dijo, bueno, pues si ya no está aquí, pues venga, pues voy a soltar yo aquí la reta gila, ¿no? Vuelvo a decir que no lo hemos acogido al programa y aquí puede usted ver el documento donde dice que nos adherimos a ese programa con diez mil euros. Es más, queríamos adherirnos con dieciséis mil euros, pero la Junta de Andalucía, gobernada por su partido, nos dice que para cultura dieciséis mil euros como que no van a poner, que bajemos a diez, por lo cual no nos permiten poner más de diez mil euros. Y el tema de, en este caso, ese servicio a los centros educativos de nuestra ciudad, pues como ya pasó en algún año, que no vinieron ningún centro de nuestra ciudad y vinieron de los alrededores, y en este caso, bueno, pues el ayuntamiento de Ecija puso una parte del dinero, ¿no? Creo que los impuestos de nuestra ciudad es para invertirlos en los niños y las niñas de nuestra ciudad, por lo cual lo que hacemos es que ponemos el dinero y los centros educativos vienen al teatro en el programa, en este caso, que se cierre. Pero el programa de la Junta de Andalucía nos acogemos con diez mil euros, o sea, que está aquí. ¿Qué es un programa? En este caso es el programa de la red andaluza, ¿vale? El antiguo Enrédate, que tuvo usted también otra historia, también un enredo suyo hace unos años, con el mismo programa. Creo que es que el problema a lo mejor será en eso, ¿no? El antiguo Enrédate y ahora le han cambiado el nombre, ¿vale? Hay que desenredarse. No sé si ya le he dejado claro… Señora Ceballos, ¿puedes? Sí. Bueno, con relación a esos casos que usted me comenta, bueno, cualquier persona que tenga dificultades, pues saben que tenemos los recursos que tenemos de ayudas para el alquiler y ayudas para emergencias y se le facilitan a todos los que lo necesitan, ¿vale? Durante la pandemia sí hemos atendido a ese colectivo y saben los medios que tenemos y las facilidades que le podemos facilitar, pero bueno, cada uno también es libre de vivir como… Pero que se le facilitan esos recursos, sí, ¿vale? Muchas gracias, señor García. A ver si… La mala suerte es que no se pueden poner cámaras en el polideportivo con el mismo plan contigo, pero es que estamos hartos de poner las mallas, reponerlas… Es que las roban, es así de claro. Se las llevan enteras. Las parcelas muchas veces las cubren con los vallados de la parte trasera del carril bici del polideportivo municipal. Se va reponiendo dentro de las posibilidades que vamos teniendo y haciendo el mayor esfuerzo posible y, sí, es verdad, se tiene que reponer, pues estamos en ello e intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de los recursos. Pero es que, tal como las ponemos, las roban. Además, pone allí un vigilante urado, una alambra electrificada o algo de eso, porque es que parece que les gusta la valla del polideportivo. Bueno, seguro que buscarían la de esta. Bueno, muchas gracias. Si les parece bien, mientras pasamos al punto 13, ruegos y preguntas relativas a las materias comprendidas, y lo estoy leyendo despacio para que dé lugar a los delegados que llevan estos temas a subir. Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno Interior, Administración Pública, Cultura, Seguridad y Comunicación. Señor Martínez, acérquese para poder intervenir, por favor. Ahora empieza haciendo las preguntas el grupo de Vox. Señor Osuna, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Es referente a si se está trabajando en la ordenanza sobre las recomendaciones de la DGT sobre el aumento de vehículos de movilidad personal, que establece criterios clarificadores para los usuarios, la policía, para el ayuntamiento, porque vemos patines de distinto tipo, de distintas cilindradas, por las aceras, por la calzada, por el carril bici. Muchas gracias. Señor Martínez. Gracias, señor alcalde. Bueno, eso ha salido una norma a nivel nacional, es normativa estatal, que establece en qué condiciones ha hecho una modificación del Reglamento General de Circulación. Si no recuerdo mal, le hablo de memoria, yo vi la noticia y, en principio, lo que hay que hacer es aplicar esa normativa, entiendo. Entendemos que no hace falta… Vamos, de todas formas, lo trasladaré a los servicios jurídicos que se estudien, pero, en principio, yo entiendo que es una normativa de ámbito estatal, aplicable en todo el territorio nacional y que prohíbe el uso de ese tipo de vehículos en determinadas, por ejemplo, las aceras y en determinadas circunstancias. Y ha habido más modificaciones, no es solo eso lo que ha tocado esa modificación última del reglamento, pero yo entiendo que no hace falta que traslademos en forma de una ordenanza esa cuestión. En cualquier caso, se puede estudiar. Nosotros tenemos nuestra ordenanza municipal de circulación, se aprobó, si no me falla la memoria, fue en 2008, si no le hablo de memoria. Y, claro, en esa época no estaba previsto este tipo de fenómenos, porque no había ese tipo de artilugio, digamos. Pero, vamos, que entiendo que eso se tiene que aplicar y, tan pronto como se tuvo conocimiento de la entrada en vigor, que ha entrado a partir de ahora de este año, pues la modificación, si no recuerdo más, fue en noviembre y ha entrado en vigor en enero, el 1 de enero, pues se está aplicando y a quien no la cumpla se le sancionará. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Muchas gracias. Señor García Jodar. SEÑOR GARCÍA Jodar. Muchas gracias. A ver, es que tengo una pregunta que juraría que es de seguridad-movilidad, pero, como has dicho antes, tengo ahora miedo de formularla. Resulta que, por ejemplo, en Santo Domingo, en calle Carmona, se aparcaba a ambos lados de la acera y, recientemente, se ha señalado…, se ha puesto una señal de prohibida aparcar. Es movilidad, ¿no? SEÑOR GARCÍA Jodar. Vaya, por Dios. Muy bien. Entonces, paso a otra pregunta, que yo estimaría que es de presidencia y Gobierno en Tiro. Interior, la concesión administrativa del parking del salón permitía un control municipal sobre establecimiento de precios. Ruego que se active el mecanismo administrativo oportuno para la adecuación de precios que permita un mayor uso del mismo ante la falta de aparcamiento en el centro y que permita, asimismo, un incremento del uso de este parking para poder, por ejemplo, realizar compras en el comercio local. Y, un último ruego. Medidas que se realicen, se vayan preveyendo medidas para evitar el asentamiento en condiciones infrahumanas bajo el puente con la recogida de la campaña del ajo, que próximamente, en mayo, suelen venir personas en unas condiciones muy chungas de habitabilidad y que se meten bajo el puente de la autovía. Se pueden ir tomando medidas en materia de seguridad para evitar esto que está ocurriendo año tras año. Señor Martínez, primero lo de seguridad y luego… ¿Va a contestar usted a lo de…? Vamos, respecto a lo que plantea el señor García Jodar en la campaña de los ajos cuando llegan estas personas, es un tema que es más propiamente, como tal, de seguridad ciudadana y, ahora mismo, además, en el contexto de pandemia en el que todavía estamos, por el tema de los movimientos entre distintos municipios, no sabemos las restricciones que habrá o que no habrá en ese momento, entendemos que es más una cuestión cuya observancia y seguimiento corresponde a la Policía Nacional más que propiamente a la Policía Local. No obstante, de hecho, el año pasado se hizo una acción conjunta entre los tres cuerpos y fuerzas de seguridad con presencia en la localidad, es decir, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Yo lo que voy a hacer es atender su rego en el sentido de, en las reuniones que periódicamente vienen manteniendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se hacen últimamente de manera telemática, por razones evidentes, y sobre todo de cara al seguimiento del cumplimiento de las medidas de lucha contra el COVID, bueno, pues que se tenga también en cuenta esta cuestión, que la verdad es que, como usted bien ha dicho, es un tema que nos preocupa por las condiciones en las que estas personas, pues bien, en cualquier caso hay que tener en cuenta todo el contexto que estamos diciendo y también el controlar desde otro punto de vista que se cumplan también, y eso sería la competencia de otras Administraciones, lo que es la garantía de los derechos como trabajadores de estas personas en las explotaciones, que es otra cuestión que también hay que prestarles y no poca atención, sino más bien mucha. Y, por último, que muchas veces vienen acompañados de menores y me consta que… Totalmente. …que han intervenido los servicios sociales. Cierto, que han intervenido los servicios sociales de la ciudad en los términos de la Pues no solo en las condiciones que están, sino que están faltando a clases y están en hora escolar. Señora Pardal, ¿tomamos nota del ruego? Vale, tomamos nota del ruego. Muchas gracias. Por el Grupo Popular… No, perdón, señor Bermudo. No, señor García Gómez. SEÑOR GARCIA 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 GÓMEZ. азывa. Nada, sobre el que estuvimos hablando durante un te tiempo aquí sobre el tema de las cámaras de videovejeancia, que si se esta haciendo ya un estudio exhaustivo y profundo sobre el sitio dónde van a ir ubicado dichas cámaras de videokey Katia. SEÑOR GARCIA GÓMEZ. Se esta haciendo, pero nos vamos a dar pista a los malos, ¿no?, no lo vamos desde aquí.. . Hombre, claro, sí, se está viendo lo que sea para regular tráfico y lo que sea para el punto de vista de seguridad y, claro, fundamentalmente esos son los dos objetivos que con este tema se van a perseguir. Este tipo de medidas son disuasorias en muchos casos, por un lado, y, segundo, mientras más pistas den, pues peor. Hay que intentar que sean lo más disuasorias posible porque quien quiera cometer o delinquir no tenga la información para poder esquivar el peso de la ley y de las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local. Pasamos al Grupo Popular. Sí, señora Le Díaz. Muchas gracias, señor alcalde. ¿En esta Comisión de Cultura entendemos también Plaza de Toros? No, pero la promoción del Nato Rama es la que tiene mi compañera. Ay, perdón. Bueno, bueno, pues nada. No tiene nada que apuntarme usted, ¿no? Bueno, pues se lo… Vaya, hombre, pues lo dejaremos para desarrollo, que también puede entrar por ahí por contratación. Bien, pues nada, preguntarle a usted, señor Martínez, sobre en qué estado se encuentra ahora mismo el procedimiento de selección de la policía. Como usted sabe, hemos tenido una moción donde podríamos haber aprovechado para hablar un poco también de ese tema que les preocupa muchísimo a la plantilla de la Policía Local de Ecija y saber si se ha buscado ya un lugar, porque supongo que habrá que buscar un lugar para hacer el examen, si no entiendo mal. Y nada, también que usted nos aproveche la ocasión que tenemos también de que nos explique un poco el tema de la obra de bomberos, del Parque de Bomberos también, que nos avance un poco también cómo van todos los trámites. Por nuestra parte, nada más. Señor Martínez, tiene usted la palabra. Bien, en cuanto al primer tema, me remito a lo que ya manifesté en el debate de la moción que presentó el grupo de Vox. Se está impulsando ese proceso. Durante la pandemia, los procesos selectivos quedaron paralizados, como ustedes perfectamente recordarán, durante el confinamiento, mejor dicho, el confinamiento de 2019, y lo que se ha hecho es reactivar ese procedimiento en cuanto que se ha podido. Son muchísimos los aspirantes. Ha habido que culminar una parte que había dentro del mismo proceso selectivo, que era una plaza de movilidad, que esa ya está prácticamente terminada. Hay que resolver alguna alegación que es posible que se haya planteado en ese sentido. Y las restantes ocho plazas, que son las que son por oposición libre, son las que vamos a iniciar los trámites para que se puedan hacer los primeros exámenes. Es decir, el primer examen son las pruebas físicas y de actitud física. Ya ha habido unos contactos entre el Servicio de Prevención del Área de Gobierno Interior, concretamente la parte de Administración Pública, con gente del Patronato de Deporte, o sea, perdón, del Área de Deporte, para ver cómo se pueden ir haciendo las pruebas, cumpliendo, además, los requisitos que haya desde el punto de vista del coronavirus, y también las limitaciones que nos ha puesto la norma a la que antes me referí, la orden de 12 de febrero de este año. Además, se ha contactado incluso para ya contratar una ambulancia para que esté presente, como tiene que ser, mientras las pruebas se realizan. Y yo creo que en breve podremos ya señalar, se tendrá que reunir el tribunal, el del tribunal forman parte exclusivamente funcionarios de carrera, se tendrá que reunir el tribunal y señalar el DIAC para que empiecen a realizarse estas pruebas, cumpliendo, como digo, todos los requisitos de COVID. La obra del Parque de Bomberos se ha retomado en estos días y la previsión que hay, según se nos dijo por parte de la empresa, y se nos ha trasladado, además, desde la Diputación. Es una obra que, como usted sabe perfectamente, la hace la Diputación de Sevilla al 100%. Bien, el ayuntamiento de Ecija ni tiene la dirección de la obra ni tiene tampoco lo que es el hacerse cargo de la financiación de la misma, lo hace todo la Diputación de Sevilla. Como digo, se ha retomado hace un par de semanas y está previsto, según nos dijeron, que pueda estar terminada en el otoño de este año. Esperemos que así sea, por el bien de un servicio esencial, como es el de prevención y extinción de incendios, que evidentemente en unas instalaciones como las que a la vuelta de unos meses podremos tener, pues se prestarán unas mejores condiciones, eso es evidente. Se ha adquirido también, mejor dicho, se ha obtenido una subvención en especie de la Diputación también para lo que es el mobiliario del parque, del nuevo parque, que ya está concedido, se está tramitando, y yo espero que en breve tengamos también ese mobiliario, que si no es todo el que necesitamos, bueno, pues entre lo que tenemos ya en el parque, porque el parque hay, hay un parque de bomberos en el polígono del Nímero, como ustedes perfectamente saben, una de las naves municipales, bueno, pues ese mobiliario, todo aquel que pueda ser reutilizado, obviamente no se va a tirar, se reutilizará y se reinstalará allí en el nuevo emplazamiento. Muy bien, muchas gracias. Señor Perea. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Más bien un ruego, una petición, llamémosle ruego. Solicitamos desde el grupo de Podemos-Ecija que, si fuera posible, que se solicitaran para que se nos entregue a los grupos municipales los análisis de agua que hizo Aqualia durante la contaminación de benceno. Esto no es de esta comisión, pero… Entiendo que es una cuestión de presidencia. No, es de urbanismo, gestión, de espacio urbano, pero bueno. Bueno, pero… De todas formas, ya lo contó el señor Gómez Ramos, que todos los análisis están en un sistema que puede estar usted en la web y lo ve. Si quiere, los puede ver perfectamente, hasta los de estos días también. Pero, si quiere, se lo digo porque es muy fácil. Y además va a tener acceso a todos históricamente, para que vean los ciudadanos la cantidad de análisis que se hacen siempre. Pasamos al punto 14, ruegos y preguntas relativas a las materias comprendidas en la Comisión Especial de Cuentas. Eso es solo de la señora portavoz, así que no nos movemos nadie. Señor García Józar, abre usted. Sí, solo una pregunta. A finales de la Corporación 2011-2015, el equipo de Gobierno del PP adquirió una plaza de toros, aunque finalizó su mandato sin hacer frente a ningún pago metálico y dejando comprometido una serie de parcelas municipales que pasarían a la propiedad de los dueños de la misma. La pregunta es clara. ¿Cómo va la ejecución de pagos por la compraventa de dicha plaza de toros, que se encuentra actualmente sin uso? Bien. ¿Tiene la palabra, señor Perdán? Gracias. En el momento de la compra, creo recordar, estuvo en torno a un millón doscientos mil euros el acuerdo que se hizo, que no…, quiero recordar también, que no pasó ni siquiera por pleno esa compra, sino que fue un acuerdo entre partes en el que…, también creo recordar que de ese casi un millón doscientos solo se pagó ciento cincuenta mil euros. En las legislaturas pasadas, a partir de 2015, estuvimos pagando…, bueno, hacíamos un sistema de compensación, puesto que esas cantidades que se les adeudaban a estas personas las compensaban mediante deuda. Además, quedaba una parte en la que el Partido Popular entonces se compromete a entregar unas parcelas que no son propiedad municipal, completamente urbanizadas en un plazo de tiempo, y si no, el ayuntamiento tenía que pagar ochocientos cincuenta mil euros aproximadamente. No tengo aquí el documento y le hablo de cantidades, como digo, aproximadas. Evidentemente, como no son competencias cien por cien la posibilidad de esa urbanización de esas parcelas, este año, por ejemplo, en el presupuesto de 2021 contemplamos una partida en la que el ayuntamiento tendrá que afrontar un pago de esos ochocientos cincuenta mil euros que quedan pendientes de la plaza de toro, de ciento treinta y cinco mil euros aproximadamente este año y, evidentemente, los que vengan hasta que se haga pago del total de esa plaza en ruina como mayor logro de una legislatura del Partido Popular en nuestra ciudad. Pasamos al señor Bermudo, ¿no? Señor García Gómez. Sí, señora delegada, me gustaría saber en qué partida del presupuesto, que no lo he visto bien, pone el dinero que me paga el Partido Socialista y el alcalde, porque en mi casa a mi mujer me ha dicho que no le llega el dinero, o a ver si me llega el bolso o algo. Es que, como la señora de ellos lo ha dicho en una rueda de prensa, que me paga el alcalde o el PSOE, pues que me lo diga en qué partida está. Yo para saberlo y que el pueblo de ESEA se sepa dónde está la partida que me está pagando el alcalde y el PSOE. Por cierto, eso sí es difamado y las calumnias y las injurias están tipificadas en el artículo 172, 173 y 211 del Código de Pena, para que lo sepa. Alem, pero quiero saber, para que me lo diga la señora delegada, al pueblo entero, que si me está pagando el PSOE y me está pagando también la delegada, el alcalde, para yo saberlo por lo menos, hombre, que lo sepa el pueblo de ESEA. Bueno, entendemos que es un ruego, una pregunta retórica, que se responde por sí misma. Por el Grupo Popular, ¿quién pregunta? La señora Lidia. Muchas gracias, señor alcalde. No te contesto, Ángel, porque me como el tiempo yo. Si no te contestaba. Nada, por nuestra parte ya mandamos un escrito a la delegación de Economía, solicitándole a la delegada poder acceder a la facturación de distintas áreas que entendíamos necesarias. Ver antes de la aprobación del presupuesto. Me gustaría decirle a la delegada que en la mañana de…, por ejemplo, mañana miércoles y el jueves, pues estamos a disposición del equipo de Gobierno para que decida en qué área podemos hacer ese tipo de comprobación. Principalmente cultura, estamos hablando de participación ciudadana, donde hay un montante más importante de facturas que, bueno, pues sobre todo de cara a la aprobación del presupuesto, yo creo que es importante que hagamos ese control y esa fiscalización, que para eso pues estamos los grupos de la oposición. Muchas gracias. SEÑORA PARDAL. Bien, como ya le respondí en la comisión pasada, de la semana pasada, y lo hice extensivo asimismo a los grupos que lo requieran, le comenté que, al igual que el año pasado, se le facilitó la relación de facturas de todas las áreas que conforman el Ayuntamiento de Cijas, se le dará. Es cierto que la mayoría, todas las facturas prácticamente se fiscalizan en el área de intervención. Ahora mismo, el área de economía y de intervención ha estado concentrado fundamentalmente en varias cuestiones, entre ellas, evidentemente, los presupuestos de este Ayuntamiento para 2021, pero también hay un diario y hay también unas obligaciones trimestrales, por ejemplo, como ahora tenemos la obligación de presentar el modelo 347, por ejemplo. Obligaciones que, como usted entenderá, tienen que anteponerse, puesto que son obligaciones que este Ayuntamiento mantiene con las distintas Administraciones y, sobre todo, con el Ministerio de Economía y Hacienda. Por ejemplo, otra de las cuestiones que también han estado trabajando y que tienen bastante trabajo ha sido con la cuenta general, que, como también saben, llevamos desde prácticamente el mes de octubre intentando que pudiéramos traerla a pleno. Y, como bien saben también, el administrador concursal que debe presentar en este caso una certificación de la no aprobación de las cuentas no se ha presentado a día de hoy. Y, finalmente, hemos tomado la decisión de indicarles al Ministerio estas circunstancias y que, por lo menos, el Ayuntamiento, si este señor no quiere aportar ese certificado, que el Ayuntamiento sí pueda, se le permite cumplir con su obligación. Son muchas, como les digo, pero, como bien también le estoy diciendo, lo antes posible se le dará esa documentación y vuelvo a hacer extensivo a todo aquel grupo que lo quiera, pues que simplemente con que particularmente me lo diga le haré extensivo llegar esa misma documentación a los grupos que así lo deseen. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. Señor Perea. Sí, señor alcalde. Es un tema que he comentado muchas veces con la delegada, pero quiero hacerle la pregunta aquí para que quede constancia también en el acto y para que esté al tanto del resto de la ciudadanía. Es cómo va esa tasa a las eléctricas que comentábamos aquí, y cómo va avanzando esa ordenanza, ya que en principio de este año, ya 2021, se deberían de emitir los primeros recibos, por así decirlo. Nada más, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Hace referencia a la que hemos aprobado el pasado año. Pues, evidentemente, en el presupuesto de ingresos de este año ya va… Evidentemente, se ha puesto en marcha y tiene efecto en 2021. Y, evidentemente, se emitirán las liquidaciones y hay una previsión de ingresos contemplados en los presupuestos de 2021. Finalmente, cuando llegue el año que viene, en torno al mes de marzo-abril, donde tengamos ejecutado el presupuesto y demos cuenta de la liquidación del mismo, podremos ver qué nivel de ejecución ha tenido esa previsión de ingresos que hemos estimado para este año 2021. SEÑOR PRESIDENTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENCIO SEÑOR PRESIDENTA DE EXTREMADURA Alex, general, señor González de Aguilar. tail.します Sí, muchas gracias. Ha hecho referencia a una partida de 135.400 euros que hay para adquisición de inmuebles, que no sabía yo que iba destinado a esto de pagar la deuda a Plaza Toro, pero me interesaría saber de dónde se prevé la partida para la adquisición de las viviendas de estatuto de autonomía. Y me adhiero a la petición de la documentación. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Pardal. SEÑORA PRESIDENTA. Si bien no hay ninguna partida para la adquisición de viviendas de estatuto de autonomía, puesto que, evidentemente, no sé si se refiere más bien a las viviendas que han sido adquiridas este mes de diciembre y que es una de las causas por las que este presupuesto viene un poco más tarde, y es precisamente porque teníamos que adquirir esas viviendas y nos subrogábamos en esos préstamos de la empresa municipal de urbanismo. Si se refiere precisamente a eso, tendrá que mirar en la orgánica 8.000, en el área de Hacienda, en la que hay una partida de más de dos millones de euros, que es precisamente el coste que tiene y que hay que abonar al ICO. El ayuntamiento de Hecis, adentro de sus recursos, son 575.000 euros los que realmente suponen gastos, puesto que la mayor parte, esa diferencia, hasta los 575.000 euros, que sería la aportación de 2020 y 2021, la diferencia la aporta tanto la Consejería, o sea, la Junta de Andalucía, como el Ministerio. Por tanto, las mayores aportaciones, y están incluidas en el capítulo de ingreso, evidentemente, se recoge el total de más de dos millones de euros en la partida de gastos, pero también están recogidas ambas partidas de ingreso por parte, como digo, que vendrán de tanto el ministerio como de la Junta de Andalucía, y que ambas irán a formar parte de ese pago al ICO. Respecto a las viviendas de estatuto de autonomía, le he dicho que no hay ninguna partida, puesto que en la actualidad ahora mismo no estamos en disposición de abonar nada, puesto que esas viviendas en principio fueron este verano, en el mes de julio, en una segunda subasta, en principio adquirida por una empresa de punta umbría. Estamos a la espera de que realmente, y tras un aplazamiento que solicita de nuevo al administrador concursal esta empresa para hacer el abono de esas viviendas, y si hace ese movimiento, evidentemente, este equipo de Gobierno ya tiene pensado cuál será el siguiente paso si emprenarás a la recuperación de esas viviendas. Y si el ayuntamiento, y ojalá sea así, puede acceder a través de una adquisición, a través de una negociación con el ICO, con la propio administrador para adquirir esas viviendas, no dude que se harán las modificaciones presupuestarias necesarias o irán en las partidas correspondientes, que si son subrogaciones en préstamos o capítulos financieros, iría, como digo, en la orgánica 8.000 también en este caso. Muchas gracias. Pasamos al punto 15, ruegos y preguntas relativas a las materias comprendidas en la Comisión Informativa de Gestión del Espacio Urbano, Desarrollo Socioeconómico y Educación. Le pido al señor delegado y a la delegada que tomen asiento para poder contestar. En este caso, comenzamos por el Grupo de Ciudadanos. Vamos a esperar a que tomen asiento. Sí, ya. Señor Bermudo, tiene usted la palabra. Gracias. Son dos preguntas, una de Educación y otra creo que es Desarrollo Socioeconómico. En cuestión de Educación, me consta que hay varios centros, dos de ellos creo que son Calvosotero y San Agustín, que el ayuntamiento va a hacer unas obras para el tema del comedor y el aula matinal, si no me equivoco. Me gustaría saber si tienen previsto cuándo van a empezar o si de alguna manera tienen ya las obras en camina, lo que quiero decir. Y, por otro lado, el desarrollo socioeconómico, el tema de la Plaza Toro, el proyecto que presentaron este Gobierno allá por el mes de julio, creo que fue, cómo va encaminado, si desde entonces hasta aquí la Plaza Toro ha tenido alguna actuación, debido a que, bueno, el paso del tiempo hace mella en un edificio tan antiguo. Y, bueno, un escrito que hice para poder visitarla, a ver si me dejan echarle un vistazo. Gracias. Bueno, señora Alamá, por favor. Sí, pues los dos colegios que se refieren es una solicitud que llevaban varios años haciendo a la Junta de Andalucía para que le concedieran dentro del plan de apertura varias de las actividades o, en este caso, varias de las líneas que trabaja este plan. El Calvo Sotelo lleva varios años solicitando el aula matinal, que es lo que le han concedido este año. No necesitan obra. El aula matinal, como sabemos, es una oferta que se le hace a los padres para conciliar la vida familiar y laboral, donde pueden dejar a sus hijos desde las siete y media de la mañana. Allí lo atienden, personal especializado en atención a menores, hasta la entrada al colegio, en este caso, a las nueve de la mañana. Y allí mismo se les sirve también el desayuno. No hace falta ninguna obra, porque lo único que necesitan es un aula. Y aulas hay allí en el Calvo Sotelo. Es un colegio, evidentemente. En cuanto al comedor, son ya varios años también los que llevan solicitando el tema de comedor. Siempre, en este caso, con la negación por parte de la Junta de Andalucía por no asumir una obra este ayuntamiento. Nosotros no podíamos asumir ninguna obra, puesto que es una obra nueva y no tenemos competencia en la materia. Así se manifestó por escrito y así hemos manifestado en varias ocasiones. Sí que hay una empresa, que ella se ha ofrecido voluntaria, que quizás lleve a cabo esta obra a través de la gestión del AMPA y del propio centro educativo. Imagino que eso comenzará en breve, puesto que la Junta de Andalucía sí le ha concedido ese plan, en este caso el comedor. Nosotros lo que haremos serán las obras de mantenimiento, si tenemos que tirar líneas eléctricas, temas de fontanería, todo lo que sea de mantenimiento del edificio. Nada más. Señor Gómez Ramos, sobre la Plaza de Toro. Sí, bueno, como recordáis, una empresa que presentó un proyecto básico con su análisis económico-financiero y con toda la documentación que daba pie a iniciar mediante la modalidad de estudio de viabilidad contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, el procedimiento de concesión de manial de la parcela. Este proyecto ahora mismo está en casco histórico. Se está analizando, son dos arquitectos y un ingeniero de instalaciones los que lo están mirando. Y cabe la posibilidad de que se le pida alguna documentación complementaria, pero en principio lo están analizando. La idea es, si no puede ser en este mes de marzo, vamos a intentar que sea en este mes de marzo, pasarlo por la Comisión de Patrimonio. A partir de ahí, ya procedería a traerlo al Pleno para aprobar los pliegos técnicos y pliegos administrativos, que formen parte de una licitación pública, a la que entiendo que concurrirá la propia empresa que ha iniciado el procedimiento. Y esperemos que otras muchas, porque evidentemente entendemos que será en pro y en mejora del servicio y de la explotación de la plaza de Toro. Y respecto al tema de la visita, lo vamos a plantear. Evidentemente, bueno, todo el mundo sabe en el estado en que está la plaza de Toro, pues evidentemente es un inmueble que no tiene ningún tipo de actividad, no puede tenerla. Y bueno, en el momento en que se adjudique ese pliego, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con su mantenimiento, su puesta en valor y no solo la limpieza, sino la ejecución de las obras necesarias para llevarlo a lo que todo el mundo desea, que no solo el ofrecimiento de tener un lugar, un coso taurino, como siempre ha sido, sino también un anfiteatro y un escenario al aire libre, pues para la celebración de múltiples eventos en cualquier época del año. Y entendemos que al final ese tiene que ser el leitmotiv de un escenario como tal. Evidentemente los toros no pueden mantener una plaza de toros porque no la mantienen aquí, no la van a mantener aquí, no la mantienen en Madrid ni en México, pues no la van a mantener aquí. Tiene que ser otro tipo de establecimiento y eso ya nos lleva a precisamente… ¿Por qué de la tardanza de este procedimiento? Pues porque estamos hablando de la lepara, y la lepara es probablemente la ley más restrictiva que existe a nivel de instalaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Y estamos hablando de cuestiones muy importantes que van más allá de limpiar un callejón o de echar al vero en la plaza. Estamos hablando de garantizar, pues, evacuación, accesibilidad, código de baja atención, adaptación al código técnico en la medida en que se pueda adaptar, contra incendios, registro sanitario de veterinaria… Es decir, son muchas las cuestiones que van en un documento. No estamos hablando de un proyecto de una casa intermedianera, ni estamos hablando de un proyecto de adaptación de… Estamos hablando de un inmueble muy grande, con muchísimas casuísticas, y que en envergadura un proyecto de ese tipo puede estar a la altura de lo que es la restauración del parque. Señor García Gómez, nos vamos a quedar sin tiempo. Después, señor Bermudo. Señor García Gómez. Le he llamado al señor García Gómez otra vez a Gómez Ramos. Señor García Gómez. Sí. A mí me gustaría decirle a la delegada de Educación un ruego, nada más, que inste a los que tienen la competencia de la Junta de Educación que a ver si de alguna manera pueden reintegrarse otra vez los 347 monitores que el señor Bonilla echó de Educación Especial. De hecho, ya sabemos la movida que hubo aquí con el colegio de la Agustín Comanía. Esperemos que se le mande un escrito por parte del ayuntamiento pidiéndole que vuelvan a trabajar a los que…, a ver, cuando hablamos de recortes, por ahí van los tiros. Y en cuanto a la Plaza de Toros, que ya sabemos lo que iban a preguntar, porque al final se ha llegado ruego preguntas y no han salido las mismas preguntas. Ya se sabe que no tienen preguntas. Se empezó las mismas y algunas se las hemos pisado, con lo cual se han quedado morados. Hoy van calentitos, de lo que. Y ya hablando de la Plaza de Toros, me gustaría qué es lo que ponen ellos y se dedican a poner en la red social. Y ahí sí le voy a dar un poco parte de la…, porque tampoco se está hablando nada. Eso es mediodía, dos operarios. De limpiar un poco lo que es detrás de la barra que hay dentro, de bolsa y de todo, que eso había que verlo, porque eso es de personas incívicas que tienen las cosas por lo hartos. Y la verdad es que mientras llegan o no llegan los pliegos, por lo menos esa porquería hace poco de infección quitarlo, que tampoco cuesta trabajo. Esa es una opinión…, me gustaría un ruego que lo hiciera por parte los operarios del ayuntamiento. A ver si se callan la boca ya de una vez y se dan cuenta que ahí tienen que hacer los técnicos su trabajo y, cuando se termine, pues, seguida para adelante. Muchas gracias. Pero, bueno, como el tiempo da y quita la razón…, Muchas gracias. De eso que da todo el diablo, cuando no saben lo que hacen, matan bojas con el rabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la señora Lama le va a decir que, escrito, hacemos todos los días, sobre todo, las cosas, todas las necesidades de nuestros centros. Hacemos ese ruego y lo haremos. La delegación está al tanto de todas las necesidades de los centros de ECIA que nos transmiten las direcciones y las AMPA y que así las transmitimos. Nosotros. Toma nota del ruego. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Popular, señora Heredia. Sí, pero el 28 de febrero no tenemos toro, como más de uno se comprometió en los medios. Así que eso hay que decirlo, porque después vamos prometiendo, vamos con la verdad por delante. Así que, bueno, el Partido Popular tiene un ruego muy rápido sobre la Alcarrachela, porque ahora que estamos con un estado de alarma y prácticamente no se puede salir, pues los vecinos piden que se estudie la posibilidad de las vallas que hay perimetrales cerrando toda la Alcarrachela, pues que se pruebe a no tener que cerrarla, ya que no hay el problema que en principio se generó con esta historia. Luego, Pinichi me pide las paerillas, a ver si se puede actuar para hacer un adecentamiento de lo que es también todo lo que rodea, el muro que rodea toda la barriada, que se pongan bancos nuevos, les ha entrado envidia de los que usted ha puesto allí en frente de la Plaza de Toros. Entonces, también quieren unos bancos en condiciones, unos bancos de madera bonitos. Y, bueno, en temas de movilidad, también en la calle Tello hay un problema al derivar todo el tráfico, al cortar la calle Santa Cruz, todo el tráfico va por la calle Salla. Hay salidas allí de cochera, por ejemplo, frente a la calle Tello, y quieren un espejo o algún tipo de obstáculo que minore un poquito la velocidad que cogen los coches, que como usted sabe, pues todo el tráfico va por esas zonas. Y cuando te coge uno con prisa es un peligro. Muchas gracias, señor delegado, con cierta brevedad. Sí, bueno, tomamos nota. Para que seamos capaces de completar la pregunta de todo el mundo. Y lo que sí…, bueno, yo acepto el rego, pero ya le digo que no vamos a estudiar levantar las vallas de las carracheras. No, porque son muchas las cuestiones que se han derivado de este asunto, son muchas las reuniones que hemos tenido. Y los vecinos, yo entiendo, primero, que no les genera ninguna molestia el tener las vallas, porque no les genera ninguna corta pisa a la hora de entrar en sus cocheras de ninguna de las maneras. Tienen todos garantizado el acceso a sus cocheras. Lo que sí tenemos es un problema de que, como no tenemos 50 policías en la calle, aquello es el circuito de Jarama y no vamos a permitir el circuito de Jarama conscientemente. Es decir, no vamos a poner en liza la seguridad de nadie. Y enlazo con una cuestión que antes se ha preguntado, estaba allí en la de otra comisión, que era el tema de la calle Carmona, del aparcamiento de la calle Carmona. El aparcamiento de la calle Carmona tradicionalmente se ha aparcado en las dos bandas, incumpliendo la ordenanza de tráfico de la ciudad, puesto que en calle, con determinada anchura, si no se puede garantizar una separación de un metro y medio de la fachada, no se permite el estacionamiento. Tradicionalmente aquí ha habido estacionamiento. Y hace como cuestión de seis o siete meses hemos recibido una serie de escritos, precisamente por una actuación de fuerzas de seguridad en la que no se podía acceder a Puerta Nueva. Esto se ha hablado con policía nacional, con policía local, con bomberos, con ambulancia, con el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Y lo que no vamos es a entrar en el juego de si nos gusta o nos gusta más o nos gusta menos, o que aquí hay pocos aparcamientos o hay muchos aparcamientos. Si alguien trae a este pleno un documento firmado por la jefa de bomberos, o por el jefe de la policía, o por el responsable del servicio de RCU, o por el servicio de ambulancia de ECIA, que justifique que puede, sin ningún tipo de problema, atender un incendio en Puerta Nueva, pasando con las dos filas de coches aparcados, nosotros no vamos a tener problemas por levantar la restricción que hay de tráfico. Pero tiene que aparecer ese informe, porque ya está bien de jugar con la seguridad de la gente, simplemente, no sé, por el rédito político, por salir en la tele por cuatro votos. Yo creo que la seguridad de la gente está por encima de todo eso. Y que me expliquen a mí cómo un camión de bomberos llega a la calle Antón de Arjona. Porque es imposible llegar a la calle Antón de Arjona. Con un extintor, sí, corriendo. Pero nosotros no vamos a poner en riesgo esto. Esto es una cuestión que se llevaba muchos años aparcando en los dos, hasta que surgen las cosas. Y bajo la responsabilidad de este equipo de gobierno, este equipo de gobierno no va a cargar con una desgracia personal que se pueda suscitar, porque un camión de bomberos no llega a la calle Antón de Arjona, ni a la calle Puerta Nueva, por supuesto. Yo, de verdad, que lamento que esto sea objeto de, pues, no sé si es que se deja entrever como que es un capricho, como que si no hay una justificación técnica. Y yo creo que ya está bien. Porque irrita bastante, sobre todo cuando no se tiene absolutamente el criterio de nadie que tiene que opinar sobre la cosa. Es decir, servicios municipales, servicios de emergencia, servicios de cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos en nuestra ciudad. Yo creo que, de verdad, que lo de la calle Carmona, por favor, dejen ya el debate. Hablemos de la creación de bolsas de aparcamiento, pero no a consta de no garantizar el acceso de los servicios de emergencia a determinadas calles. Señor Gómez Ramos, creo que ha quedado clarísimo. Señor Perea. Muy rápido, un ruego, un desbrozado para el parque que hay en Villanueva, que nos lo han pedido a todos. Es poquita cosa. Y después, sobre educación, en el conservatorio elemental están los tejados que tienen amiantos. ¿Cómo va el tema de la retirada de ese amianto, que debería ya hace tiempo de haber estado eliminado? Nada más, muchas gracias. El delegado toma nota del ruego. Y la señora delegada de Educación. Esto es un plan de retirada de fibrocemento que lanzó la Junta de Andalucía en un periodo de cuatro años. Terminaba este plan de retirada, ya digo, de fibrocemento de los centros educativos de toda Andalucía hace un año. El actual equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo ha ampliado dos años más. Son numerosos los escritos que hemos presentado, no solo en este año, sino en años anteriores, para que la retirada de ese tejado, que está, ya digo, está en condiciones que no deben de estar, se haga por parte de la Junta de Andalucía. Estamos a la espera de que nos contesten. Es cierto que ya han llegado técnicos de la PAE, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, anterior ICE, anterior Servicio de Infraestructura y Servicios Educativos. Tienen valorado la cuantía de la retirada de ese material. Ese material, como saben, es un material tóxico que, además, tiene que retirarse de una manera muy especial y llevarlo a un determinado sitio. Estamos a la espera, nada más, de que nos contesten. Muchas gracias. Señor Osuna González Alquera. Un ruego recordar los pasos peatones, por favor, si se puede. Y una pregunta sobre las ayudas a hosteleros, que se habla que hay unos 200 hosteleros, de los cuales unos 50 están en una asociación. ¿Cómo se va a hacer ese reparto de esas ayudas? Sí, señora delegada. Como bien sabéis, y no se lo decimos, a la hora de optar por subvenciones, si no se hacen convocatorias públicas, cuando se hace una subvención tienes que estar asociado. Una subvención no la puedes dar tú de manera aleatoria o de manera individual, en este caso. Nosotros hemos estado reunidos con Aetur, que es la asociación a la que usted se refiere, creo, ¿no?, es esa. Hemos estado reunidos con Aetur y el compromiso que se adquirió con esta asociación de hosteleros era la creación de una partida para el presupuesto nuevo con una cantidad económica determinada. Y, en este caso, a través de esta asociación, obtener esa subvención a través de un convenio y después justificar el tema de los gastos que hayan tenido provocados o derivados por esta pandemia. Se ha hecho de esa manera porque es como debe de hacerse, a través de una entidad asociativa constituida legalmente, en la que el ayuntamiento a nivel administrativo se concede, o en este caso se crea un convenio de colaboración, se le da una cantidad económica y no justifican esa cantidad. Así se ha hecho y así se está trabajando para los presupuestos nuevos. Muchas gracias, señor García Jodá. Cierra usted el pleno. Pregunta a su ruego. Sea breve, por favor. Es un tema importante. Vamos a ver. Bueno, rogamos que la necesidad de acometer al menos obras de mantenimiento de sustitución de manera urgente de baldosas del salón y, sobre todo, hace un mes hubo un problema allí de humedades horrorosos que hubo hasta que cortaba parte del salón. Rogamos también que se atienda a los diferentes parques y zonas verdes de nuestra localidad que mantienen multitud de hierbas y, especialmente, nos hemos percatado que en el núcleo urbano de Villanueva del Rey hay un parque que se encuentra en un estado bastante…, con las últimas lluvias y demás, ha proliferado allí un montón de hierbas. Y, por último, una pregunta. Este grupo solicitó el 18 de octubre del 19 la instalación de una marquesina junto al centro de salud en Almorrón. ¿Se tiene provista la instalación de la misma o en qué estado se encuentra esto? Porque entendemos que es importante teniendo allí un centro de salud urbano. Bueno, entiendo que de los ruegos tomamos nota y de la marquesina le puede decir usted algo con cierta brevedad. Sí, bueno, simplemente tomamos nota. Ay, perdón. No, sí, le decía que hemos tenido recientemente una reunión con la empresa adjudicataria del servicio y hemos hablado no solo de marquesina sino además de mejora en los vehículos, incluso con previsión. Bueno, pues hay un contrato que tiene que salir, pero, bueno, hay determinadas mejoras que incluso se van a hacer en el servicio. En próximas fechas, bueno, pues van a tener noticias y la marquesina, pues, evidentemente, se instalará. ¿Hace falta alguna más? ¿Hace falta alguna más? ¿Vale? Bueno, hemos terminado el pleno, pero me gustaría que constara que gracias a que hay grupos que no han presentado la moción se ha podido llegar a ruegos y preguntas, aunque algunos grupos se quejan en ruedas de prensa de que no pueden llegar a ruegos y preguntas, pero presentan las mociones los primeros. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!